Renacimiento de Dragon Ball solo quiero vivir para siempre 326, 350, zorro novelas ligeras Si quieres escuchar capítulos adelantados de esta u otra novelas puedes suscribirte a nuestro Patreon y solicitarlos 326 Pounds lo sintió un poco e inmediatamente vio a los 4 Pirafs No está mal, de hecho hay un salto cualitativo en fuerza, especialmente la tecnología de Pirafs De esta manera puedo pedirle que entre ni a Jesse se lo lleve para dárselo a Bulma en su propio mundo, y creo que a Bulma le gustará mucho Dicho esto, Pounds inclinó la cabeza y pensó en qué regalo debería llevarle a la hermana Tite Un hombre permanece tranquilamente en el espacio En el suelo, Pirafs se apresuró a ir solo a la casa de Bulma ¿Cómo te va? ¿Vegeta está muerto? Trunks, que ya tenía 10 años, miró a Pirafs Ignorando su pequeña expresión de enojo, Pirafs le preguntó a Bulma mientras se apresuraba hacia la cámara de gravedad Bulma dijo en tono descontento ¿Pilaf, qué tipo de basura hiciste? Bulma, no me calumnies Para evitar que se active, he diseñado varias contraseñas Quién sabe, su marido es tan ignorante de la vida y la muerte que se atreve a ajustar la gravedad de la sala de gravedad más de mil veces Esta es una vida terrible, incluso si se trata de Lord Pongs, me temo que no puedo soportarla Trunks regañó enojado a Pirafs Cállate, hombrecito Piraf se ha ido, es un dolor para su vida Cállate, chico rudo, estoy aquí para salvar a tu papá muerto De lo contrario, tu padre morirá por dentro Trunks hizo una mueca, con los puños apretados ¿Estás diciendo tonterías, mi padre no puede, es tan poderoso? Es imposible que una casa tan pequeña amenace a mi padre Bulma detuvo a Trunks en un tono suave Muy bien, Trunks, necesitamos la ayuda de Piraf ahora Su extraña tecnología es extraterrestre y mamá no puede resolverla todavía Trunks replicó poco convencido Entonces yo también puedo romper este caparazón Tu papá sabe que se enojará si destruye su sala de práctica Bulma pellizcó a Trunks, lo que lo obligó a empujar su altiva cabeza hacia abajo Piraf se rió enojado Ustedes son demasiado moralistas Todas estas cosas se les enseña a yo por Master Ponds A través de mi cerebro inteligente La integración y absorción de estos conocimientos científicos y tecnológicos Este nuevo material, con tu fuerza, no se puede romper en absoluto Trunks fue provocado por Piraf y miró hacia arriba enojado de nuevo Pero todavía estaba tratando de reprimir su ira Piraf miró la expresión de Trunks y dijo poco convencido Oye, todavía no lo crees, ¿verdad? De esta manera, si puedes romper esta pizca de fuerza Construiré una cámara de gravedad mejor para tu padre de forma gratuita Los ojos de Trunks se iluminaron y luego preguntó con sospecha ¿En realidad? Dijo Pilaf asintió vigorosamente Ahora tenía que frustrar el espíritu del pequeño Sin decirle una palabra, Trunks cargó directamente y atacó hacia la cámara de gravedad con todas sus fuerzas Como resultado, solo se sacudió una capa de ceniza Trunks no estaba convencido y continuó atacando la cámara de gravedad Sin embargo, mirando la delgada cámara de gravedad En el tormentoso ataque de Trunks, permaneció indemne Bulma no podía mirar más allá Trunks, tu padre todavía está vivo y muerto ¿Eres tan obstinado, quieres que tu padre muera? Trunks escuchó a Bulma decir esto y luego se calmó por completo De mala gana, miró hacia la sala de gravedad y estaba a punto de retirarse Pero no esperaba ver la sonrisa burlona de Pilaf Su rostro inmediatamente se distorsionó Maldición Después de decir eso, la fuerza oculta se abrió por completo y se transformó directamente en un Super Saiyan Tanto Bulma como Pilaf quedaron desconcertados Incluso Xiao Wu y Ashiu, que acababan de llegar corriendo, se sorprendieron al mirar a Trunks transformado Ya no son los tres equipos de pollos débiles que antes no entendían la fuerza de las artes marciales Pero también son personajes que han estado en el universo durante siete años Por lo que, naturalmente, saben que casi se puede decir que este niño frente a ellos Ser invencible en todo el universo Señor Pilaf Pilaf se despertó con la llamada de Xiao Wu Miró a Trunks con incredulidad y tartanudeó El tilde el tilde el tilde el Bulma también miró a Trunks en estado de shock Y luego se sintió extasiada Su hijo, a temprana edad, ya puede transformarse en Super Saiyan No sé cuánto más fuerte que su esposo Vegeta, su amigo San Wukong y su amigo hijo San Gohan en el mismo periodo Con las manos en las caderas, dijo con arrogancia Ajaja, mi hijo realmente ha heredado mi belleza y sabiduría Los tres Pilaf se quedaron boquiabiertos ante la desvergüenza de Bulma Solo que a Nati no le importó verlo todo Para ella que puede sobrevivir en el universo, todo esto es escoria Para ella con vida infinita, todo esto es una ilusión A Trunks no le importan su madre y Pilaf En sus ojos, solo existe la cámara de gravedad No solo tiene para romper la cámara de gravedad y salvar a su padre Pero también tiene que demostrar su fuerza El corazón de un adolescente no puede ocultar nada Reunió todas sus fuerzas nuevamente con ira y lanzó un fuerte golpe directamente a la cámara de gravedad Esto al mismo tiempo, la cámara de gravedad ya no estaba imperturbable, desmoronándose por el tormentoso ataque de Trunks Tan pronto como Trunks vio que había una escena, inmediatamente continuó atacando Hasta quedar exhausto Trunks jadeó y miró la cámara de gravedad con incredulidad La voz triunfante de Pilaf sonó Aunque me asustaste mucho, pero tu fuerza está lejos de ser suficiente y no puedes romper este material en absoluto Vamos, si continúas siendo voluntarioso, tu padre realmente puede morir en él No lo haces No quiero que tu padre pierda la vida poco después de recuperar sus brazos, ¿verdad? Trunks miró a Pilaf con frialdad y silenciosamente se hizo a un lado Silencioso Aturdido por los ojos de Trunks, Pilaf sacó el sentimiento de inquietud de su mente Encienda su computadora especial, conéctese a la sala de gravedad y, después de una operación, la gravedad de toda la sala de gravedad finalmente se cancela y la escotilla se abre inmediatamente Adentro, Vegetta, que se ha desmayado y no sabe quién está dentro Trunks entró corriendo y recogió a su padre, Vegetta Trunks Burma miró al pequeño que había desaparecido en el jardín, y le explicó a Pilaf avergonzada Pilaf se encogió de hombros con indiferencia Ya no es el rey de la montaña como antes, es un chico maduro Justo cuando ella estaba a punto de hacerlo Decir algo, Natty pareció sentir algo y dijo sorprendida El hermano Pounds está de regreso, en el espacio exterior Después de decir eso, el pequeño no se preocupó por el resto de la gente y voló directamente hacia el cielo Tres de Piraf, tú me miras y yo te miro, y por un momento, estoy perdido No está claro si Pounds es bueno o malo cuando regresa Tuve que quedarme allí aturdido y esperar Bulma, que estaba a punto de entrar a la casa para ver a Vegetta, también se quedó allí feliz, mirando al cielo expectante Pounds todavía estaba triste en el espacio exterior de la tierra, e inmediatamente notó que Natty se acercaba corriendo La percepción del pequeño es aguda Por supuesto, todo esto fue hecho deliberadamente por Pounds, porque no ocultó completamente su aliento De lo contrario, Natty definitivamente no podría encontrar a Pounds Natty miró a Pounds, que solo estaba de pie En el espacio, con una sonrisa, y dijo Hermano mayor, has vuelto Natty, mucho tiempo sin verte Jije, no es mucho tiempo, son solo cuatro años, es muy rápido Bajo la influencia de Piraf y otros, la niña también estaba acostumbrada a que la llamaran por años Después de decir esto, Natty miró a Pounds y con sospecha Como si sintiera que él se había equivocado mucho ¿Qué pasa? Hermano mayor, el aura de tu cuerpo ha cambiado Pounds miró a Natty, que estaba meditando, y dijo con curiosidad Oh, ¿qué ha sido de mí? HMM no puedo decirlo, de todos modos, acabas de cambiar y el olor de tu cuerpo olía bien antes ¿Huelo mal ahora? Natty negó con la cabeza y arrugó la nariz de manera linda No, no puedo decirlo, simplemente es diferente Pounds se rió y al instante apareció junto a Natty y se rascó la nariz de Juan Está bien, no importa cómo cambie, seguiré siendo tu hermano Pounds, es más, yo seguirá cambiando para mejor, ¿no crees? La niña asintió tiernamente, MMM Vamos, vamos a la tierra a jugar Hermano, ¿podemos ir a otros lugares a jugar? La tierra no es divertida Jaja, descansaré en la tierra por un tiempo, y después de eso, te llevaré conmigo, ¿de acuerdo? Las cejas de Natty originalmente estaban fruncidas y luego se relajaron nuevamente Está bien, está bien, cuenta mi hermano Tiene que ser así Natty felizmente tomó la palma de Pounds y la agitó vigorosamente Puedes viajar a todas partes del universo y ver todo tipo de paisajes, pero la niña está muy feliz Zpanzi originalmente planeó practicar en el universo por un tiempo, pero descubrió que su cultivo en el dominio de la estrella oscura fue inesperadamente fluido Solo entonces tuve tiempo de regresar y descansar un rato Después de todo, la energía que refleja más intuitivamente el cambio en el poder de combate, no está en riesgo, puede practicar en ambos mundos, e incluso más que en estos dos mundos, también puede tomar la iniciativa de cultivarse El ejercicio del cuerpo físico es originalmente un molino de agua, y no está mal por un tiempo Ahora puede crear un Sharu para usarlo como objeto de entrenamiento en cualquier momento Incluso puedes crear monstruos que superen a Sharu No quería trabajar duro para hacer esto, la clave era incontrolable Es mejor aprovechar esta oportunidad para descansar un rato en la tierra Hablando de eso, desde que vino a este mundo, se ha mejorado para lidiar con las crisis en el frente y practicó duro para mejorar su fuerza en la parte trasera, y realmente no ha tenido un buen descanso durante mucho tiempo Mientras En otras palabras, eso equivale a un tercio de toda su vida Pounds y Natty aparecen en el jardín de la familia Burma Los cuatro estaban esperando en silencio a que apareciera Pounds Ashiu fue el primero en descubrirlo Su excelencia El resto de la gente inmediatamente saludó a Pounds Su excelencia Su excelencia, ¿ha vuelto? Pounds sonrió y miró a Burma Burma, ha madurado mucho El rostro de Burma se puso rojo y luego se recuperó, mirando a Pounds, quien no tenía signos de la edad Ay ay dijo Lo estás haciendo bien Está bien Recientemente, la práctica ha sido relativamente fluida Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Quieres quedarte en mi casa? No, llevaré a Piraf y a ellos a buscar un lugar por su cuenta Los tres de Piraf miraron a Pounds con horror ¿Cómo podrían los tres no escapar del efecto del hombre de las herramientas? Burma también dijo apresuradamente No es necesario, nuestro jardín es lo suficientemente grande, si no Pounds una vez más rechazó la amabilidad de Burma No, gracias Burma, nos vemos luego Pounds Pounds había desaparecido ante los ojos de Burma con toda la gente Primero miró el patio vacío con decepción Luego recuperó su estado de ánimo y regresó a su habitación como si nada hubiera pasado Pounds llevó a algunas personas directamente al lugar donde Piraf y los demás se habían quedado Los estantes de metal originales todavía estaban en su lugar, no diferentes de cuando acababan de irse Ashivo estaba atónito Mi señor, ¿cómo sabe que vivimos aquí? Atilde también subestimas yo, aquí, tu respiración es la más fuerte, lo que significa que has permanecido más tiempo Oh, eso es todo, Pounds miró al aliviado Ashivo y dijo con una sonrisa Entonces, ¿qué crees que está pasando? Piraf se apresuró a responder para comportarse bien Oye, pensábamos que nos estaba espiando, mi señor Lo que más temía era el repentino silencio del aire, que era la representación más fiel del corazón de Piraf Gente tilde grande No te preocupes, aunque no te espié, sé exactamente lo que estás pensando Los tres miraron a Pounds en estado de shock, sin saber si sus palabras eran verdaderas o falsas Pounds sonrió y les contó todo sobre su viaje mental en los últimos cuatro años Y cuanto más cuidadosamente hablaba, más se acercaba al presente, más feos se volvían los rostros de los tres Natty lo miró con deleite e incluso aplaudió Algunos que ella conocía no sólo aplaudieron, sino que también la sintieron y suspiraron Con una mirada en la expresión de Pounds que lo sabía muy claramente Los tres estaban a punto de arrodillarse y la siguiente frase de Pounds los dejó atónitos por un momento En realidad, sé todo esto, y el poder de estrangulamiento del yin y el yang que planté en tu cuerpo ha sido eliminado hace mucho tiempo Si invocas al dragón divino, también podrías cambiar tu ideal Este es mi amable recordatorio de que en cuanto a si lo crees o no, eso es asunto tuyo Los tres miraron a Pounds y con incredulidad, y a Xiu le dio unas palmaditas con sorpresa Solo diré que los adultos no serán tan despiadados, mira, yo Tengo razón Pounds y Yao Wu asintieron activamente Eres libre y en el futuro podrás hacer lo que quieras Pero antes de eso Pounds hizo una pausa deliberadamente, pero los corazones de los tres se tensaron La voz de Pounds siguió sonando Pounds tendrá que ayudarme Transfiere todo el conocimiento científico y tecnológico que has adquirido a Gais Pounds estuvo de acuerdo sin dudarlo Fredo Mashiu descubrió nuevamente que Pounds estaba hablando de ayudarlo, no de dárselo Es lo mismo que decirte gracias a ti mismo Efectivamente, los adultos son buenas personas Luego, Pounds llevó a Natty a nadar o pescar y, ocasionalmente, a hacer senderismo O tumbarse en el césped, tomar el sol y soplar el viento Es una buena vida Oye, aunque este tipo de vida es un poco decadente, parece muy buena Natty volvió la cabeza tiernamente ¿Qué? Natty Eh Si un día quiero dejar este mundo, ¿vendrás conmigo? Hermano Pounds, ¿por qué dejaste este mundo? ¿Hay gente mala intentando matarte? Pounds No, me fui por iniciativa propia Hermano Ponzi, ¿por qué te suicidaste? Hay algo en lo que no puedas pensar Tú lo dices, Natty te ayuda, no lo pienses Pounds Olvídalo, Natty, hablemos Hablaremos de eso más tarde Oh Pounds miró a Natty Nuestro mundo debería tener esta vida metálica Vacío, donde Pounds ayudó a Natty a transformarse en una forma, el espacio fluctuó Apareció una vida rocosa de más de 300 metros Quien destruya el plan de mi señor, debo que muera sin un lugar donde ser enterrado Después de decir esto, toda la vida rocosa se expandió gradualmente y se convirtió en un planeta nuevamente Pounds se habría sorprendido si lo supiera ¿Quién es? Tarda más de cuatro años en emprender el camino, y no sé si pensé que estaba volando Tan pronto como salió, dijo grandes cosas Después de que toda la vida rocosa se convirtió en un planeta, voló lentamente A través del espacio Dos personas aparecieron aquí de la nada Extraño, Jebit, ¿todavía puedes sentirlo? No, rey del reino Vámonos, volvamos Sí, señor dios del reino Los dos desaparecieron en un instante Ignorando por completo el planeta Un planeta con muy poca luz estelar Después de confirmar que los dos realmente habían desaparecido, una voz de repente sonó de la nada Maldita sea, maldita sea, espera, hasta que los adultos lo logren, te devorarán muy arriba Después de una fluctuación, no hubo más movimiento Este planeta simplemente no se atreve a convertirse en una roca con vida en el universo normal Salió y hay una misión Nos has traicionado, y con Natty, y cuando te encuentre, será tu fin Puedo hacerte y puedo destruirte Todo el planeta se está moviendo lentamente en la dirección de la percepción Pounds estará enojado con Natty, por lo que sólo puede consolarse a sí mismo El tipo que se cultivó no está enojado consigo mismo Natty miró a Pounds Hermano Pounds, ¿estás enojado conmigo? Pounds No, no lo hice Oh, eso es bueno, si estás enojada, dímelo Yo te aconsejaré Pounds se quedó atónito por un momento, y luego preguntó con curiosidad Natty, dime, si estoy enojada, ¿cómo puedes persuadirme? Natty sacó la mano que estaba sobre la almohada y levantó la parte superior de su cuerpo Le dijo a Pounds seriamente Hermano Pounds, soy tu propio hijo, no te enojes Pounds miró a Natty estupefacto De repente, la voz de Pounds se elevó una octava ¿Qué, qué dijiste? Natty miró a Pounds con agravio Sí, hermano Pounds, ¿no me reconoces? Pounds miró los ojitos lastimeros de Natty y se quedó sin palabras por un rato Gun Natty era como una princesa victoriosa, levantando la cabeza con orgullo La casa de Bulma Son Gohan está vestido con un disfraz y le pide a Bulma que lo ayude ¿Por qué de repente pensaste en participar en la conferencia de artes marciales número uno del mundo? Esta conferencia, dado que tu grupo de personas no participó, ya no es emocionante ni sin sentido Son Gohan dobló la cabeza Te mueves mucho como tu papá Trunks estaba comiendo el helado de fresa de Oney Snowy City Y sus ojos agradaban a San Gohan Murmuré en mi corazón La ropa del hermano Gohan es tan fea Vestido como un tonto, es el peor estético que he conocido Incluso con medias en la cabeza, se ve diez mil veces mejor que ahora San Gohan se sonrojó y bajó la cabeza Tía Bulma, es porque mi compañera de clase es la hija de Satanás, y ella ha descubierto mi secreto, y si no acepto que ella participe en la conferencia de artes marciales número uno del mundo, ella revelará mi identidad ¿Qué estás haciendo? Si está expuesto, está expuesto, tienes que ser como Pounds Una persona fuerte es una persona fuerte, ¿por qué preocuparse por los ojos de la gente común? San Gohan tiene prisa No, tía Bulma Si mi identidad queda expuesta, no podré estudiar normalmente y mi madre definitivamente se enojará mucho De verdad, Kiki sigue siendo muy estricta contigo, eres descendiente de los Saiyajin, un guerrero natural, ¿necesitas estudiar como lo eres ahora? San Gohan se tomó la cabeza y se rió De todos modos, todavía no quiero enojar a mi madre, todavía necesito estudiar mucho, así que mi verdadera identidad no debe ser revelada, después de todo, el reciente Saiyajin Yamasquette Superman es muy famoso Bulma Bebió un vaso de limonada preparada por Michelle Yevincchen Ah, ¿en serio, qué clase de satán es ese? ¿Es un campeón de lucha? ¿Cuál es la gran estrella que derrotó a Shadu y salvó al mundo? Ah, sí, sí, es él, tía Bulma, por favor Bulma caminó, se acercó a San Gohan y sacó el disfraz que ella le había hecho ¿No está bien que tengas este atuendo? ¿Otros no pueden descubrirlo en absoluto? San Gohan explicó apresuradamente No, aunque el traje hecho por la tía Bulma es muy bueno, no se puede llevar al ring, así que aún necesito pedirte que me ayudes a hacer Un traje nuevo Bulma se giró y colocó el jugo de limón en su mano sobre la mesa Inclinándose hacia atrás en la mesa, frente a San Gohan y su hijo De verdad, simplemente ve y pídele a Satán que cuide a su hija Después de todo, una vez que su situación quede expuesta, su reputación como hipócrita, cobarde y gran mentiroso definitivamente será conocida en el mundo exterior No sois vosotros los que más perdéis, sino el mismo Satanás Definitivamente disciplinará bien a su hija, ¿dónde debe hacerlo? San Gohan rápidamente agitó su mano No, no, tía Bulma, esto no va a funcionar De verdad, eres tan honesta como tu padre San Gohan, y realmente no hay forma de llevarte San Gohan cruzó las manos avergonzado Porque realmente no puedo pensar en ninguna buena manera, es por eso que vine con tía Bulma para ver si puedes ayudarme Después de todo, este traje también me lo dio la tía Trunks, quien acababa de dar un gran mordisco Del helado, salió a chorros San Gohan lo evitó hábilmente, y Bulma casi fue rociada por todo su cuerpo Trunks, ¿qué estás haciendo? Trunks vio que algo andaba mal, e inmediatamente contuvo la respiración, haciendo que su rostro se volviera Rojo y agregando una tos incómoda Bulma no tuvo tiempo de enojarse y se apresuró a verlo Le tomó un tiempo a Trunks recuperarse y el enojo de Bulma disminuir De verdad, Trunks, ten cuidado, mira, ¿qué hacer? Haz el laboratorio de mamá Trunks se disculpó de inmediato Lo siento, mamá, lo limpiaré de inmediato Olvídalo, dejaré que el robot limpie No tienes que preocuparte por eso, ten cuidado tú mismo, una persona tan grande Sí San Gohan miró esta escena avergonzado, luciendo como un nerd Bulma miró cuidadosamente a San Gohan de arriba a abajo Entonces, ¿estás tratando de que haga un casco que pueda cambiar mi voz? No, no hay manera de ponerse un casco Bulma asintió, con una mano en su mejilla, pensativa Son Gohan miró expectante a Bulma Tía Bulma, ¿está bien? Bulma se retractó de sus pensamientos y dio vueltas alrededor de San Gohan Es demasiado similar a San Wukong Pero su boca dijo ¿Quieres decir, está bien hacer una herramienta que otros no puedan descubrir? San Gohan rápidamente agitó su mano No, 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 no es así, ¿no es hacer trampa? Me pregunto si habrá alguna otra manera, sin herramientas y siguiendo las reglas Trunks mordisqueó de mala gana la última mitad del helado, sus ojos pequeños y sus ojos inteligentes huesos El hermano Gohan realmente tiene muchas cosas, es un espíritu dramático Tiene muchos requisitos, es problemático, como una mujer, igual que Meiji que en nuestra clase, es molesto Le espetó Bulma Dedos de repente Gohan, de lo contrario solo necesitas revelar tu identidad, ¿verdad? San Gohan dijo emocionado Sí, sí, eso es todo, tía Bulma, ¿tienes alguna manera? Bulma recogió el jugo de limón de la mesa Y tomó un sorbo fuerte ¿Qué tiene eso de difícil? Es fácil Trunks observó mientras observaba la escena desarrollarse frente a él y tragó el último trozo de helado Mamá va a fabricar un dispositivo nuevo otra vez y yo también lo quiero Pensó esto en su corazón, pero su boca estaba bloqueada por la pequeña mitad del helado y no tuvo tiempo de decirlo Bulma ya había atado un trozo de tela blanca que colgaba de la silla directamente a la cabeza de San Gohan y le había puesto las gafas de sol sobre la mesa Está resuelto San Gohan de repente se emocionó Eso es, eso es, es realmente simple Sin embargo, la artesanía de la tía Bulma es realmente buena, y es muy fácil encontrar una manera Después de decir eso, le mostró con orgullo a Trunks ¿Qué tal, Trunks? El traje debe ser muy bueno Trunks miró la extraña voz de San Gohan con una mirada apagada, y dijo con voz perdida Teléfono mágico San Gohan dijo aturdido ¿Qué? ¿Xiao Qian? San Gohan originalmente solo giró la cabeza, pero ahora todo su cuerpo estaba frente a Trunks ¿Qué dices? Vi una serie de televisión cuando tenía 8 años, te sugiero que vayas a verla, solo la revisé hace unos días Hace, está muy bien, el protagonista es imitar tu outfit San Gohan inmediatamente se volvió más vigoroso De verdad, parece que mi Superman enmascarado Saiyan es realmente muy famoso Las comisuras de la boca de Trunks se torcieron mientras miraba a San Gohan, diciendo que quería mantenerse alejado de su estética inusual Por cierto, Trunks, ¿no has dicho cómo estoy vestido? Lao Tzu dijo No digas, no digas ¿Sí? ¿Crees que eso es bueno, no? Las comisuras de la boca de Trunks se contrajeron tan a menudo que estuvo a punto de sufrir calambres Pensé para mis adentros Está bien, gracias Sundae por salvarme la vida, de lo contrario lo habría hecho Le pedí a mi madre que me hiciera uno Cuando llegue el momento, estaré tan sucio como Gohan Bulma estaba a punto de decir algo cuando Vegetta entró por la puerta en mangas cortas Yo también voy Son Gohan, Bulma y Trunks de 10 años Miró fijamente al enérgico Vegetta Bulma miró a Vegetta, cuyos músculos se abultaron ¿De qué estás hablando? Vegetta apretó el puño con una mano y afirmó ¿Qué tipo de conferencia dijo San Gohan? Iré a verla El resentimiento en los ojos de Vegetta no escapó a los ojos de Bulma, y se quedó en silencio por un momento El torneo de artes marciales número uno del mundo, ¿cómo podría Vegetta no saberlo? Perdió sus brazos y una pierna izquierda allí Fue porque de su participación en el juego de artes marciales celebrado por Shalu Que el arrogante Vegetta fue severamente humillado y decadente por Pounds allí durante casi 6 años ¿Qué pretendía hacer ahora? Bulma miró a Vegetta preocupada y dejó de hablar Vegetta no mire a Bulma, pero miró a Son Gohan con confianza Hace 10 años, de hecho había una gran brecha entre tu fuerza y yo, y hace 4 años, la brecha entre nosotros todavía era enorme E incluso, hace un año, había había una gran brecha entre tú y yo, pero ahora es diferente En los últimos 4 años, he practicado duro día y noche, e incluso me he adaptado gradualmente para transformarme bajo mil veces la presión Ahora, también puedo transformarme en un Super Saiyan Por el contrario, has estado descuidando tu práctica durante los últimos 10 años y has desperdiciado tu tiempo y energía en estudios aburridos Bulma estaba insatisfecha y cruzó la cintura Vegetta, ¿qué quieres decir con eso? Te lo diré Vegetta cortó con desdén, sin mirar a Bulma en absoluto El rostro enojado de Bulma se pondrá morado Ya Hijo Gohan, te derrotaré en tu conferencia, soy el Saiyajin más fuerte Ya no se atreve a decir grandes cosas, está aburrido y dice ser el más fuerte del universo El golpe que Pounce le dio esa vez fue tan grande que ya no se atrevió a ser demasiado orgulloso Después de todo, nadie puede aceptar que haya perdido 3 extremidades y se haya convertido en una persona desperdiciada Y mucho menos en una potencia cósmica, un famoso Saiyajin Los ojos de Trunks brillaron y los pensamientos en su mente surgieron uno tras otro Bulma los miró a los dos uno frente al otro, los ojos de Son Gohan estaban avergonzados, pero los ojos de Vegetta estaban llenos de seriedad No puedo evitar querer decir algo Vegetta, Son Gohan, después de todo, es un joven HMPH, no hay conferencias para jóvenes, ancianos o artes marciales Siempre que estés calificado para participar, puedes ir a participar Así es, ¿verdad? Así es, pero tú y mi padre son la misma generación, ¿cómo puedo pelear contigo? Vegetta de repente se enojó y dijo Maldita sea, me menosprecias Vegetta, ¿crees que voy a fallar? Vegetta dijo con voz fría De todos modos, definitivamente volveré a participar, creo que la fuerza de los dos definitivamente se encontrará en el ring, eres tan prohibido Vegetta estaba a punto darse la vuelta e irse, cuando la voz emocionada de San Wukong de repente vino desde el aire ¿En serio? Yo también voy a participar Los tres quedaron desconcertados por el repentino sonido en el aire Entonces Bulma reaccionó y dijo emocionada ¿San Wukong, tú eres San Wukong? Sí, no me lo esperaba, no te he visto en diez años, todavía me recuerdas Bulma Rey mono Papá La voz de Papá Kakaroto ¿Quién es? La voz emocionada de San Wukong volvió a sonar desde el aire Sí, Gohan Vegetta San Gohan dijo emocionado en el aire Papá, ¿en serio? ¿De verdad puedes volver para participar en la primera reunión de artes marciales del mundo? MMM San Wukong luego explicó Al principio pensé que no había visto a tu madre y a tu hijo en diez años, así que le pedí especialmente a mi suegra adivinadora que me llevara de regreso al mundo ya no una vez y volviera de verte Solo quería preguntarle al rey del reino, pero te escuché discutir este asunto Entonces yo también voy a participar Pero, papá, ¿llegas a tiempo para un día? Ah, no te preocupes, Gohan, no tengo ningún problema, la prefectura ya me concedió vacaciones y originalmente quería volver hoy Como sé que después de un tiempo habrá competencia Así que esperaré hasta el día del inicio de la competencia San Gohan vestía un traje extraño Y frente a unas cuantas personas sin escrúpulos, saltó Para contentar su corazón Pounds miró la pequeña expresión de Nati y sintió curiosidad, y no dio explicaciones de inmediato Usa hechizos Piraf, ¿cuánto tiempo le tomará a Egaiste obtener todo el conocimiento? Pilaf estaba concentrado en ordenar la información, cuando se sobresaltó por la repentina voz de Pounds ¡Oh, Dios mío! Pounds se oscureció incluso bajo el sol En un entono severo, dijo Piraf Piraf dijo Mi señor, estoy recopilando la información, lo siento, lo siento Ha pasado mucho tiempo desde que Egaiste pudo tomar todos los datos Piraf rápidamente pasó de estar sentado a estar de pie Mi señor, Egaiste ha tomado todos los datos Descubrí que el sistema Egaiste tenía muchas lagunas y pensé que la lógica no era fluida Piraf expresó cautelosamente sus pensamientos en el aire En lugar de expresar inmediatamente sus pensamientos, Pounds estaba pensando en otra cosa Él también puede mejorar, de modo que cuando regrese, no necesite ir al universo Solo necesito pedirle a Bulma que desarrolle nueva tecnología y ver si puedo lograr un gran avance en la tecnología Panthi adivinó Eso a partir de desde la perspectiva de la tecnología, debería ser posible superar las limitaciones Y el desarrollo de la ciencia y la tecnología al extremo no debería ser peor que el cultivo El ejemplo más simple, el androide creado por el Dr. Gero, es una creación tecnológica que mata Muchos cultivadores en segundos Si, Piraf, puedes modificarlo como quieras y contármelo al final El corazón de Piraf se hundió y dijo respetuosamente Si, maestro Pounds Después de que Pounds estuvo seguro, miró a Natty a su lado y le explicó No puedo decirlo, pero siento que algo peligroso está a punto de suceder ¿Por qué? Niña, no dije que no podía decirlo, simplemente no lo sentí Hermano, ni siquiera puedes notarlo, no debería haber muchos problemas No, algo anda mal Como si hubiera descubierto algo, una sonrisa cruzó los labios de Pounds Natty, ¿quieres ir a divertirte? Natty inclinó la cabeza y miró a Pounds confundida, sin entender lo que quería decir ¿Quieres probarlo contra otros? Natty sacudió la cabeza frenéticamente No, no es divertido pelear Pounds Natty, ¿no te gusta pelear? Si, no me gusta, solo me gusta seguir al hermano Pounds y viajar a todas partes Pounds miró impotente a Natty, un grupo de guerreros, mezclados con un viajero pacífico Ajá Natty asintió alegremente, se sacó un trozo de metal de los brazos y se lo tragó de un trago Los ojos se entrecerraron felizmente Para ella, eso es todo, con Pounds, comiendo algo de metal de vez en cuando, es un hada Como el día, no importa cuánto cambien las cosas El propio Pounds no sabía que su poder ya tenía un toque de divinidad, razón por la cual su poder ayudó a Natty a transformarse, y ella confiaba tanto en él Él mismo no no sé que su poder se ha desviado por completo del poder esencial del mundo Dragon Ball, y ya tiene el encanto del aura que dice el taoísmo, su poder es más complejo y se pueden ver un poco las sombras de varios sistemas de poder Originalmente, quería que Natty se divirtiera, al igual que el mundo original, mi propio discípulo Es una lástima que ella no quisiera ir Pounds entrecerró los ojos ante el sol que colgaba en lo alto del cielo ¿Por qué no voy a tener divertido? Y tengo la sensación de que algo le va a pasar al club de artes marciales Después de todo, en el frente, toda la agitación vino de la asociación de artes marciales El estilo constante de Pounds es hacer lo que quieras Vamos a jugar, tal vez se descubra algo diferente, y además, mi fuerza actual es un nuevo poder de fusión, y parece bueno experimentarlo con estos pequeños Otro Pounds salió del cuerpo de Pounds, y después de un momento de transformación, se volvió Se convirtió en una persona completamente extraña, y después de un gesto hacia Pounds y Natty, se fue volando Natty también se sorprendió, y agitó su mano afectuosamente hacia los Pounds separados Él sonrió y dijo, vamos, hermano Pounds Bulma miró al emocionado Son Gohan y también se alegró por él Genial, Gohan, ve y díselo a tu madre, a Clint y al pequeño Goten Son Gohan no pudo reprimir su sonrisa Sí, voy a regresar y decirle a mi mamá primero Adiós entonces, tía Bulma, tío Vegetta y Trunks Nos vemos en las artes marciales Estaba a punto de salir volando, como si recordara algo Tío Vegetta, tampoco puedes revelar tu identidad, te prestaré este conjunto de mi propia ropa y volveré a casa con mi madre para hacer una Vegetta gritó avergonzado Bastardo, ¿por qué quieres usar este vestido, incluso si alguien sabe de mí? Está bien entonces Creo que este atuendo es bastante bueno Después de decir eso, San Gohan se fue volando No olvides decir adiós Pounds miró al doble desaparecido y sintió cada vez más que algo andaba mal Siempre tengo un mal presentimiento, algo debería haber pasado, que no me di cuenta Pounds no informó a Natty y la agarró directamente, y los dos desaparecieron de la Tierra en un instante, apareciendo en un planeta desolado ¿Eh? Natty, espérame Natty asintió con ignorancia El poder eterno en el cuerpo de Pounds comenzó a gotear, muy parecido al Ywandan original Hay seis religiones, lo cual no está mal Puedes usar el poder de la fe, aunque es débil, pero puedes maximizar tu propia fuerza, con la ayuda del poder de las reglas del cielo y de la tierra Sintiendo el poder de su fe, Pounds no le prestó atención, pero preguntó sobre algo que lo hacía Me siento mal El Taiki es invisible y los cuatro elefantes regresan a las ruinas La fuente es una y todas las cosas están iluminadas Señor de la secta del aire Una ola de fluctuaciones se extendió instantáneamente por todo el sistema estelar, y luego continuó extendiéndose hacia afuera Mi poder no puede extenderse por todo el universo, pero he encontrado muchos monstruos viejos en el alcance de mi está Este mundo tan escondido Después de que Pounds escapó de la estrella oscura, siempre supo que en realidad había muchas existencias poderosas desconocidas en todo el universo Y estas existencias no burbujearían incluso si fueran asesinadas Estos viejos monstruos pueden no ser fuertes en fuerza, pero en el universo, definitivamente tienen habilidades especiales que están dotadas Al igual que Gurdo, si no mueres, es muy fácil confundirse y superar a Frecer, pero desafortunadamente, muchos jóvenes no entienden la importancia de esconderse y desperdiciarse para muerte Sin embargo, no eligió molestar a estos viejos monstruos, estaba seguro de que estos viejos monstruos nativos no lo ayudarían mucho Pounds continuó comprendiendo en silencio todo lo que estaba a su alcance El rostro de Pounds movió Buen amigo, ¿qué es esto para? Pounds descubre que ha aparecido en la Tierra una nave espacial de origen desconocido Lo más importante es que no encontró aliento Esto sorprendió a Pounds y sonrió intrigantemente Es realmente interesante poder aprovechar mi negligencia para aparecer en la Tierra, ¿qué quieres hacer? Es curioso, los dioses de este mundo parecen no poder controlar los espíritus de otras personas Es fácil para mí controlar el cuerpo, y es difícil controlar el espíritu, a menos que sea un creyente Pounds estaba a punto de pasar a los dos secuaces y continuar investigando Una vitalidad repentinamente pasó a través de un pequeño soldado con una M en la frente Bueno, ya veo, tú el espíritu no está controlado, pero es similar al secreto Excepto que puedo controlar directamente el cuerpo por la fuerza, y necesitas sellar los espíritus de otras personas para manipular el cuerpo Eso es lo que me da la sensación de que tienes el control de los demás Mentes Pounds estaba en un planeta árido, sus manos se sellaron rápidamente, y en los cuerpos de los dos pelos de punta controlados La vitalidad con el poder de Pounds se acumuló cada vez más Déjalo atrás, tal vez sea útil más adelante Pounds no tardó mucho en hacer otro descubrimiento El material de esta nave espacial parece muy especial Parece que es bastante bueno Pounds pensó en la nave espacial y una vez más se marcó a sí mismo en voz baja Tal vez lo encuentre en el desierto HMM, las dos comparaciones feas, olvídalo, no lo mires, la fuerza es así Natty dijo con curiosidad Hermano Pounds, ¿de qué estás hablando? MMM Acabo de ver a una persona muy fea, me asusté y estaba de mal humor Natty se apresuró a masajear a Pounds con sus manitas Hermano, te daré un masaje, no seas infeliz Jaja tilde está bien, con la monada de Natty, no seré infeliz Olvídalo, volvamos a la tierra, estos pequeños problemas, yo puedo resolverlos Bueno, volvamos entonces Está bien Pounds reapareció en la tierra con Natty Superviso toda la tierra y no puedo permitirme el lujo de ser descuidado De lo contrario será demasiado fácil para otros tocarla Pounds recordó a los dos hombres extraños que había visto Nunca había oído hablar de este personaje, de donde salió del universo Aunque esas personas no me amenazaron, ¿cuál era la inquietud en mi corazón? No encontré nada en la tierra, busqué por toda la tierra, e incluso en los alrededores, pero todavía no encontré nada Pounds pensó por un momento, oye, no me importa qué tipo de conspiración tenga, no le tengo miedo al en absoluto ahora, aunque es posible que no pueda pelear, pero definitivamente no saldré lastimado Y así, Pounds, que no tenía nada que hacer, una vez más se entregó a su propio descanso El primer club de artes marciales del mundo es inminente Vegeta tomó la sala de gravedad construida por Trunks en Piraf, trabajó duro, y Clint y el no Dieciocho, por el Bono También salieron de la casa inmortal Tortuga, controlaron su ki, lucharon entre sí y recuperaron su estado físico Sus hijas tienen ocho años Sanguan no tuvo más remedio que llevar a su hermano menor y a Vidria a entrenar juntos, intentando para recuperar su fuerza de combate lo antes posible Vic está en el Templo del Cielo, cultivándose en silencio Nadie sabe qué tan fuerte se ha vuelto Vic después de la sugerencia de Pounds y de tomar la naturaleza como maestra Solo Pounds lo notó, pero nunca lo demostró Siempre estuvo con Natty y los demás, y no tenía ninguna intención de salir Ahora no tendrá ningún riesgo por el viento de cola y oleaje adigente, así que naturalmente no hace falta completar el número Ya había decidido, después de este tiempo, iría a un planeta de hipergravedad similar a la estrella oscura, volvería a pelear en él, y cuando completara su segundo ejercicio físico, iría a la estrella a ejercitarse por tercera vez, y luego regresa No necesita estar en este mundo durante tres años Por supuesto, esto no es más que el plan de Pounds, y en cuanto a lo que depara el futuro, nadie lo sabe, es incierto La suegra adivinadora siguió al Rey del Reino del Norte y mezcló las palabras con el Rey del Gran Reino Goku, Goku, es hora de la Sociedad de Artes Marciales El Rey del Reino del Norte cruzó las manos detrás de la espalda y miró las montañas en la distancia del Rey del Gran Reino Winkong está allí, y su fuerza actual es como el mar, nadie lo sabe Se estaba preparando para la batalla para volver a la reunión de artes marciales La suegra adivinadora miró el paisaje brumoso de las montañas en la distancia, miró al pretendiente Rey del Reino y contuvo su ira Rey del Reino, el tiempo se acaba, debemos regresar corriendo al Reino Yang lo antes posible No te preocupes, es demasiado tarde, tú lo llevaste para regresar al Yang hoy y puede ir al mundo por un día Puede usar la teletransportación para llegar a la Tierra en poco tiempo Burma condujo el avión y partió con su familia, la familia Gohan, Kamesen y la familia Klein hacia la Asociación de Artes Marciales Número Uno del Mundo Fuera del recinto, San Wukong, Vic se apoyó silenciosamente contra el árbol y no se inmutó No notó el aliento de San Wukong, sabiendo que no debería haber llegado todavía Vegeta también se apoyó en la esquina con indiferencia, su amor y odio hacia San Wukong era solo suyo Autoestima, su propósito era derrotar a San Wukong, no cuanto le gustaba San Wukong El resto de la gente buscó a su alrededor sin moverse, y estaban a punto de mirar dentro del lugar San Wukong apareció instantáneamente detrás de todos Kitty, Klein, Vic, Vegeta y Bulma se enteraron en un instante Y luego Gohan, Turdle y Mortal, Número 18 y el rey toro demonio que no tenía nada que hacer también se enteraron Solo las hijas de Trunks, San Wukong y Klein siguen trabajando detrás de sus padres No conocen en absoluto a San Wukong San Wukong tomó a la suegra adivinadora, miró a todos bajo el sol y agitó su mano derecha con entusiasmo Hola a todos, no los he visto en 10 años y todavía se ven muy enérgicos Kitty dejó lágrimas en las comisuras de sus ojos Kleinan no pudo soportarlo más y se abalanzó directamente Goku San Wukong abrazó a Klein Jaja tilde Klein Cuánto tiempo sin verte Kiki Goku Gohan Dijo emocionado, papá Vic También, con una expresión que no ha cambiado durante miles de años Y una rara sonrisa alegre Viejo sol Vegeta, que era agarrado por Trunks y escondiéndose detrás de él También mostró una sonrisa encantadora y gritó en un tono enérgico Kakaroto El hada tortuga se apoyó en unas muletas Tú, has vuelto Bulma También, una pequeña lágrima goteando de la esquina de su ojo Goku, solo el número 18, miró todo esto con la cara en blanco Después de saludar a todos San Wukong señaló a San Wukong, que se veía casi exactamente igual a él Kitty acercó a San Wukong frente a ella Wukong, ven a conocer a tu padre, llama a tu padre Sacaron a Wukong y rápidamente se escondió detrás de Kitty, asomó la cabeza y miró a San Wukong con curiosidad San Wukong también señaló a Wukong con entusiasmo Me preguntaba si este niño que se parecía casi exactamente a mí era mi hijo Resulta que en realidad es mi hijo Wukong gritó con cautela ¿Papá? Y luego se abalanzó sobre San Wukong San Wukong felizmente levantó a San Wukong Lo levantó en alto y lo besó en la cara Es posible que San Wukong no pueda soportar el oxígeno y San Wukong lo hizo reír San Gohan y Kitty miraron al padre y al hijo que no tenían barreras con una cara feliz, y no pudieron No pude evitar sonreírle a su tía La suegra adivinadora de repente dijo Wukong, te recuerdo una vez más que solo tienes 24 horas y debes apreciarlas Sí, gracias, gran mi fortuna diviner Está bien, yo iré primero Adiós suegra La tortuga inmortal habló apresuradamente Hermana, no te he visto en mucho tiempo, ¿estás bien? La suegra adivinadora se sentó en la bola de adivinación que había sido reparada Estoy muy bien, pero tú tienes que prestar atención a tu cuerpo, eres muy mayor Originalmente, no había visto a la suegra adivinadora durante mucho tiempo Y la tortuga inmortal que quería decir algunas palabras sensacionales fue fumada por los siete orificios de las palabras de la suegra adivinadora Bastardo, no lo haré, lo eres, eres muy mayor El adivino sonrió y se fue volando La tortuga inmortal miró a la suegra adivinadora que se fue volando y pareció reacia Todos rodearon una vez más a San Wukong y le preguntaron todo con entusiasmo Vic dijo con calma Oye, si no te registras, entonces la multitud se despertó ante Vic Clint le dio unas palmaditas en la cabeza Sí, registrémonos primero y luego nos pondremos al día San Wukong sonrió y dijo Está bien, vayamos rápido En la oficina de registro, las comisuras de las bocas de los dos miembros del personal se torcieron y le preguntaron a San Gohan con trajes extraños ¿Cómo te llamas? Superman enmascarados a Ian Los dos miembros del personal miraron al hombre frente a ellos con expresión confusa Durando si enviarlos al hospital psiquiátrico de la izquierda o de la derecha San Wukong le preguntó con sospecha ¿Por qué? San Gohan dijo con orgullo Mi nombre y mi vestimenta son muy buenos La expresión de agradecimiento de San Wukong fue completamente diferente a la del resto Los dos miembros del personal se miraron Creo que es bueno enviar al lado izquierdo al hospital psiquiátrico Y el lado izquierdo está cerca Creo que es bueno enviar al hospital psiquiátrico de la derecha Y es bueno estar en la derecha Una corriente eléctrica brilló en los ojos de los dos Y al final, ninguno de los dos pudo convencer a nadie Entonces completaron obedientemente el nombre del Superman Saiyan enmascarado Nombre Rey mono Siguiente Vegeta Probablemente perturbado por la fría voz de Vegeta El personal miró al frío Vegeta y rápidamente dijo Está bien, ahora Vic Inmediatamente después, Clint, 18 Eventualmente, Trunks y Goten quisieron participar Pero les dijeron que tenían que ser menores de 15 años No había manera, los dos solo podían elegir el grupo junior para competir de mala gana Bajo la actitud profesional del personal Con la bendición de sus familiares y amigos San Wukong y su grupo caminaron hacia el salón interior de la Asociación de Artes Marciales Trunks y Goten caminaron frente a la multitud Y los dos murmuraban sobre San Wukong San Wukong es tan honesto como San Wukong E incluso un poco más estúpido que San Wukong No puede hablar de Trunks San Wukong tomó a Gohan y caminó al lado de Clint Clint, realmente no esperaba que tuvieras cabello Clint se detuvo de mala gana ¿Qué? ¿Te lo dije antes? ¿Estoy bien con el cabello? Pero sigo pensando que eres apto para no tener cabello Clint se llevó las manos a la cabeza y dijo con cara feliz Hay una razón para esto Dio la casualidad de que el día 18 pasó junto a San Wukong y otros Los ojos de Clint pasaron del número 18 San Wukong también notó Número 18, eres tú el número 18 El número 18 se detuvo y se dio la vuelta con frialdad ¿Te acabas de dar cuenta ahora? ¡Qué tonto! Los ojos de San Wukong se abrieron como platos Sus manos estaban muy abiertas y dijo con rigidez No 18, ¿por qué apareció aquí el número 18? San Wukong pareció sorprendido ¿Eh? Inmediatamente después de eso, pareció entender algo Entonces, tú y el 18 lo han estado Clint, avergonzado, ajá ¿Te has convertido en hermano y hermana? Clint levantó la cabeza con una línea negra, abrió la boca y rugió ¿Qué, Wukong, eres realmente estúpido, ya tengo un hijo con O? 18, y es una hija San Wukong gritó emocionado ¿Qué? Realmente no puedo creerlo Los hermosos ojos grandes del número 18 están llenos de alegría por dentro Estúpido Dijo y se fue San Wukong se puso en cuclillas y dijo con curiosidad Clint, ¿Shallu no se comió el número 18? ¿Cómo regresaste? ¿Y el número 18 no es un robot? ¿Puede un robot también tener hijos? Sin esperar a que Clint le explicara, San Wukong pensó que entendía algo y dijo emocionado Entiendo, ¿Te gustó el número 18 en ese momento, y después de que el número 18 murió, la resucitaste con Dragon Balls? Clint frunció el ceño, conteniendo su ira En realidad no Sin esperar a que Clint le explicara, San Wukong dijo Es decir, ¿Encontraste a alguien que es exactamente igual al no? 18, ¿O creaste un robot que es exactamente igual al no? 18? 18 Clint no pudo evitarlo y explicó en voz alta ¿Qué, Goku, 18 no está muerto en absoluto, 18 también es un humano, no un robot, pero el Dr. Goh lo modificó ligeramente San Wukong miró a Clint sin comprender, confundido por estas cosas Unicelular no pensó en eso y le dijo directamente a Clint Sí, todavía no entiendo, pero felicidades, Clint estaba a punto de explicarle a San Wukong Una voz detrás de San Gohan lo interrumpió ¿Gohan-san? San Gohan giró la cabeza, y fue la sonrisa engreída de Vidili lo que llamó su atención Clint miró a San Gohan y Vidili, y con su experiencia como veterano en la escena del amor Inmediatamente sintió que algo andaba mal entre los dos Sacó a San Wukong y caminó hacia el salón interior del lugar San Wukong gritó Clint, ¿Qué estás haciendo? No tenemos tanta prisa, espera de Gohan Sin embargo, Clint todavía lo apartó con una expresión de impotencia Vidili miró con curiosidad a las dos personas extrañas No dije nada, pero fue como si hubiera descubierto algo poderoso Sabía que eras tú, pero ¿Qué vas a hacer cuando estés vestida así? Vidili, no lo digas Luego la llevó a un lado Ahora soy un Saiyajin enmascarado Oh, ¿Estás fingiendo? Solo diré Bueno, sí, para evitar que mis compañeros me reconozcan Solo puedo disfrazarme así Está bien, pero, Gohan, no voy a mostrar piedad en el ring San Gohan se tomó la cabeza, la miró avergonzado No habló, solo se rió, todavía muy avergonzado y avergonzado Al ver que había llegado, Clint finalmente soltó la mano de San Wukong Clint, ¿Qué estás haciendo? Clint miró a San Wukong, que aún no había reaccionado, bastante impotente Oh, Dios mío, Wukong tiene decenas de años y todavía es tan simple Y aterrador Wukong, ¿No abraces a tu nieto? San Wukong miró a Clint con sospecha ¿Por qué estoy abrazando a mi nieto? ¿No tengo nieto, Gohan está casado? ¿O tiene un hijo ilegítimo? Tómate la frente y suspira Olvídalo, Wukong, no preguntas sobre asuntos sociales Solo escúchanos con tranquilidad y te esperaremos aquí Aunque San Wukong estaba desconcertado, todavía escuchó las palabras de Clint Está bien entonces Vic aún no ha entrado Clint dijo débilmente Vendrán más tarde, así que esperemos Estaba por la inocencia de San Wukong Está bien, pero todavía no he encontrado a Rocio albóndigas de Tianjin ¿Qué pasa con ellos? ¿No vienen? Probablemente no van a entrar San Wukong se quedó atónito y miró a Clint ¿Por qué? Porque, después del último charme, antes de irse, parecía que habían dicho que no se volverían a ver Supongo que así debería ser San Wukong se lamentó Es una lástima, todavía quiero conocer a todos Mis viejos amigos, y no sé cuándo comenzará la competencia Si es temprano, todavía puedo ir a reunirme con ellos Clint encontró algo, miró a lo lejos y dijo superficialmente Está bien, está bien, está ya casi llegamos San Wukong siguió la mirada de Clint y descubrió que era la número 18 Y la saludó con entusiasmo El número 18 observó, y mientras caminaba hacia ellos, murmuró Estúpido Con su fuerza, ¿cómo podría no escuchar la conversación entre San Wukong y Clint? Y, naturalmente, la entendería claramente Vic y otros también entraron uno tras otro Clint fue realmente derrotado por la célula unicelular de San Wukong durante varios años Y cambió de tema sin dejar rastro Han pasado años desde que me reuní para pelear así, siento mucha nostalgia Vegeta resopló, no me malinterpretes, solo estoy tratando de luchar contra los fuertes Clint está acostumbrado a Vegeta así, y parece indiferente, este es el Vegeta familiar El número 18 está al margen, pero no lo hará Puedes regañar a cualquiera, pero no puedes regañarme a mí Vegeta, mantén la boca limpia Vegeta resopló con desdén Pequeña basura, ¿a quién vas a mantener la boca limpia? 18 Dijo enojado ¿Quién es la pequeña basura que regaña? Vegeta respondió sin pensarlo Pequeña basura regañándote, ¿qué te parece? 18 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 19 19 19 19 20 20 20 20 20 22 23 20 21 22 23 23 24 23 24 24 24 25 25 26 26 27 28 28 28 29 29 29 29 29 30 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 hacia la esquina. Maldita sea, soportaré la pelea con Kakaroto, pero saldaré esta cuenta contigo tarde o temprano. Klim se rió torpemente, sabiendo que su nuera había hecho todo esto. Después de esta pequeña agitación, el lugar estaba relativamente tranquilo. Se mezclan todo tipo de vacas, fantasmas, serpientes y dioses, algunos se apoyan fríamente contra la pared para ver todo esto, algunos hacen ejercicios de calentamiento, algunos susurran y nadie hace ruidos fuertes. Nadie se dio cuenta de que en la esquina de la pared, un tipo cubierto con una túnica negra había estado observando todo esto con ojos fríos, ya fuera desde la distancia o pasando frente a él, ignorando inconscientemente su existencia. El caso es que, a primera vista, él está ahí, pero tan pronto como te das la vuelta, inmediatamente te olvidas de él. Es como una especie de magia y nadie puede recordarlo. No parece ser famoso, nadie sabe de él y no tiene amigos. Su fuerza está aumentando rápidamente y son dignos de ser los protagonistas, y si no le prestan atención, pueden ser superados. He trabajado tan duro. ¿Qué hay de ellos? No necesitan aventuras, solo seguir los pasos y conseguir una gran mejora. En otro lugar, dos personas misteriosas también observaban todo esto en silencio. Espinilla. Espera, Jevit. No hay seguimiento. El anfitrión en la arena habló de repente. Damas y caballeros, debido a la gran cantidad de participantes, para mejorar la eficiencia, abandonamos el método de batalla ineficiente anterior y elegimos realizar pruebas. Todos los concursantes que se registren, por favor vayan al fuera del lugar, hay una máquina de prueba de puños adentro, solo hasta el estándar, y los 15 mejores pueden participar en la batalla y participar directamente en el ring, la persona victoriosa peleará personalmente con Mr. Satan para competir por el campeonato. De la Asociación de Artes Marciales. Tan pronto como el presentador terminó de hablar, las voces de los concursantes aumentaron repentinamente, y todos hablaban y hacían ruido. Pero no tenían una manera mejor y más justa, así que tuvieron que salir y probar. Como les dijeron. San Wukong, Clint, no. 18, Vic, Vegeta y San Gohan, que acababan de llegar, llegaron al lugar. Mirando el clima afuera, no he tenido tiempo de estirar mis músculos todavía. Un viejo conocido del pasado, que ha estado presidiendo el anfitrión élite en el ring, descubrió inmediatamente a San Wukong y su grupo. Todavía no podía creerlo, se quitó sus icónicas gafas de sol y miró atentamente a San Wukong y los demás. Luego de confirmar que no reconocía a la persona equivocada, inmediatamente lo saludó emocionado. Oigan, oigan tilde algunos de ustedes. San Wukong y Clint inmediatamente vieron a este apuesto anfitrión con una línea de cabello alta y lo saludaron felizmente. Oigan, hola. El anfitrión trotó emocionado hasta llegar a San Wukong y los demás. Ups tilde ha pasado mucho tiempo, unos cuantos. San Wukong saludó felizmente al anfitrión. Anfitrión, mucho tiempo sin verte, ¿estás bien? Clint también se cruzó de cintura y dijo con una sonrisa. Anfitrión, sigues siendo el mismo, pero tu línea del cabello es alta, tu barba es larga y tu cara está arrugada. Oh, hoy es realmente un buen día, realmente no esperaba poder ver algunos más, realmente lo extraño, en un abrir y cerrar de ojos, han pasado casi 20 años. Recuerdo que el último uno fue en el que el señor San Wukong y la señora Kiki se casaron, y después de eso, a excepción de Shalu hace 10 años, no hubo reunión de artes marciales. Sin embargo, te he estado esperando y no esperaba. Después de hablar, no le dio a San Wukong la oportunidad de hablar, se inclinó hacia el oído de San Wukong y le susurró. Lo sé, de hecho, no fue el señor Satanás quien derrotó. Shalu en absoluto, pero el señor San Wukong, ¿verdad? Aunque el anfitrión habló en voz baja y era una pregunta, el tono fue extremadamente afirmativo y había emoción de que sólo unas pocas personas en el mundo conocían este secreto. San Wukong y Clint sonrieron al mismo tiempo. San Wukong explicó honestamente. En realidad, no se cuenta, es otra persona la que realmente derrotó a Shalu. El anfitrión quedó atónito. No tú. Clint explicó apresuradamente. En realidad, somos nosotros, pero después de que lo matamos, Shalu volvió a la vida y fue el maestro quien vino a resolver el problema. El anfitrión asintió con complicidad. El maestro Wu Tian realmente merece ser el dios de las artes marciales. Artes, indiferente a la fama y la fortuna. San Wukong estaba a punto de explicar más. Clint agarró al rey mono. Ups, de todos modos, fue nuestro maestro quien lo resolvió, no hice mucho, la primera vez fue cuando Goku mató, y la segunda vez fue cuando la maestra lo eliminó por completo. El anfitrión parece entenderlo. Entiende, no te preocupes, no lo dijiste. San Wukong y Clint se miraron y forzaron la sonrisa en sus corazones. El anfitrión cambió de postura y espontáneamente surgió un impulso para ver a través de todo. Para ser honesto, si no vienes a participar en la reunión de artes marciales número uno del mundo, esta reunión de artes marciales no será interesante en absoluto. El nivel de práctica de artes marciales de esas personas es demasiado inferior, o vienes. Para competir, es interesante verlo. Hablando de eso, mire a las personas que rodeaban a San Wukong. Se conocen todos. Explicó San Wukong con una sonrisa. Bueno, por supuesto, todos son de combate. Socios. El presentador estaba aún más emocionado, bailando y diciendo. ¿En serio? Eso es genial, esta vez, la competencia definitivamente será más emocionante. Sin embargo, no debes destruir el anillo limpiamente como antes, es mejor ser suave, pero la batalla es más emocionante. San Wukong y miraron al anfitrión con una sonrisa y no abrieron la boca para prometer. Es broma, cuando la pelea es emocionante, ¿a quién le importa si no destruye el medio ambiente circundante y no destruye toda la isla, todo es benevolente y justo? El presentador continuó diciendo alegremente. Estoy tan emocionado, tan emocionado, demasiado entusiasmado, demasiado emocionado, demasiado emocionado, también, vaya, es genial que estés aquí de todos modos. Era obvio que la voz del anfitrión temblaba. No asustado, pero sí emocionado. Debes saber que este presentador es el primer presentador entusiasta y dedicado. Vic miró esta escena y dijo en tono frío. Aburrido. Sin embargo, la sonrisa en su rostro no podía ser reprimida y no tenía ningún pensamiento oculto en absoluto. Presente, a excepción de la persona que estaba envuelta en una túnica negra, nadie sabía cuán fuerte era la fuerza de Vic. Ese era un supernamec de tipo combate completamente formado que había obtenido el verdadero método de cultivo de Poungs y había aprendido de la naturaleza durante diez años, y su potencial casi se había desarrollado por completo. Al anfitrión no le importaba, podía ver que el chico de piel verde era la segunda generación de demonios antes, pero con San Wukong y ellos, no tenía miedo en absoluto, y ahora debe ser una buena persona. El anfitrión dijo avergonzado. En realidad, he tenido una pregunta desde que comencé. Sin esperar a que les dijeran si estaban dispuestos a decírselo, el anfitrión señaló directamente el círculo dorado en la cabeza de San Wukong. ¿Qué es eso? ¿Anillo de oro en tu cabeza? San Wukong dijo con indiferencia. Esto, esto es el aura del alma. En realidad, ya estoy muerto, morí cuando peleé con Charu, al final, el señor Poungs tomó medidas. Maestro Ponzi, ¿no es el maestro Gutián? Clint inmediatamente resopló hacia un lado. No, lo escuchaste mal, Wukong está hablando del maestro Gutián. El anfitrión no lo dudó y pensó que lo había escuchado mal, después de todo, él era el anfitrión que más había visto el mundo en todo el mundo. Y lo supo al mirar la línea del cabello. También pensó en su corazón que la única persona que podía enseñarle a una persona tan fuerte solo podía ser el dios de las artes marciales, el maestro Gutián. Entonces, ¿qué te pasa? San Wukong miró el anillo sobre su cabeza con los ojos y explicó. ¡An, como me porté bien en el infierno y me dieron un día libre en el infierno, vine aquí para participar en esta reunión de artes marciales! El anfitrión tenía un signo de interrogación en el rostro, mirando a San Wukong sin comprender, sin saber de qué tonterías estaba hablando detrás de él. No entendí en absoluto lo que quería decir San Wukong. Miró a San Wukong en blanco, indefenso y desconcertado. Después de todo, después de haber visto el mundo, las dudas en la mente del anfitrión surgieron y luego las dejó atrás. Olvídalo, ustedes, en mi opinión, son increíbles. Aunque no sé a qué se refieren, está bien que puedan venir a esta reunión de artes marciales, no importa si viven o mueren. Además, todavía tienes una sombra bajo el sol y no deberías ser un fantasma, en ese caso, te deseo de antemano un comienzo exitoso. Sé que con tu fuerza pasar la prueba de preselección es sólo una simple tarea. Entonces, iré y me prepararé primero, te esperaré en el ring. Esperamos con ansias tus maravillosas actuaciones. San Wukong y Clint se despidieron del anfitrión con una sonrisa. San Gohan, que observó toda la escena, no podía dejar de estar orgulloso y orgulloso en su corazón. No esperaba que nadie supiera lo bueno que era mi papá. Al ver al anfitrión alejarse, San Wukong miró a Clint con sospecha. Clint, ¿por qué no me dejas contarle sobre el señor Bones? Clint giró la cabeza, miró a Vegeta, que tenía una cara fea, y rápidamente se llevó a San Wukong a un lado. Goku, ¿eres estúpido? Sabes que el señor Bones una vez torturó a Vegeta. Aunque es posible que el señor Bones no haya usado su fuerza y no se haya tomado esto en serio, no puedes exponer sus cicatrices frente a Vegeta. Además, el señor Bones nunca ha aparecido frente a la gente común, lo que significa que no quiere que otros sepan de él. Si T.H. Bones quisiera que la gente común supiera sobre él, ya se habría hecho famoso en todo el mundo. Si lo piensas bien, Satanás puede ser un mentiroso, pero T.H. Bones tiene fuerza real. San Wukong parece entender si lo entiende o no. Habitualmente abrocha la cabeza. Olvídalo, no entiendo, todo lo que digas es lo que es. Clint se derrumbó y rápidamente se levantó con una carpa. Olvídalo, no puedo explicártelo, de todos modos, si eres obediente, vayamos y hagamos fila para el examen. Vamos, vamos. No se dieron cuenta, algunos rayos de mirada se proyectaron sobre ellos. La persona de la túnica negra simplemente los miró ligeramente y no les prestó demasiada atención. En cambio, fijó su mirada en otros dos místicos. Realizaciones. ¿Qué nivel de Dios es éste? Mirando su fuerza, no son particularmente fuertes, no deberían ser el Dios de la destrucción, si es el Dios de la destrucción, incluso si logra llegar al séptimo orden, no no debería ser un oponente. Interesante. Estos dos vinieron repentinamente del reino divino al reino humano debido a la fea comparación que descubrí. ¿O hay otra razón? Buscando que el rey mono herede el trono divino. ¿O es algo así? ¿Más? Los dos dioses reconocidos no lo notaron en absoluto, y mucho menos la observación del descubrimiento del clon de Pounds. Hablaban como si no hubiera nadie alrededor. Los dos nunca podrían haber imaginado que alguien podría romper su barrera de poder divino. Y escuche la conversación entre los dos por completo. Mientras el doble de Pounds escuchaba atentamente las conversaciones de los dioses, Mr. Satan apareció en el terreno. Después de un espectáculo, golpea la máquina de prueba con todas tus fuerzas y alcanza un número increíble. 137. En el campo, la mayoría de los rostros de la gente estaban tan pálidos como el papel por el miedo, y algunos incluso temblaron de dos maneras, y estaban a punto de ponerse de pie inestables. Normalmente, el número de 137 es realmente muy poderoso, y aquí, es posible que el 95% de las personas no puedan alcanzarlo, pero no incluye a San Wukong, el doble de Pounds y los otros dos dioses. Satanás fingió que no le importaba, dijo una palabra de aliento y entró sólo para disfrutar de los privilegios del campeón. Virili se mezcló con la multitud de artistas marciales y vitoreó en voz alta. Papá es increíble. El anfitrión en el lugar se sorprendió y luego volvió a su apariencia tranquila original. Todos vinieron a mí para obtener las matrículas y se alinearon. En el grupo junior, dirígete a este miembro del personal aquí, serás el primero en comenzar el juego. Pronto comenzaron las pruebas para el grupo de adultos. Desafortunadamente, ninguna de las personas frente a él golpeó con más fuerza que Satanás. A decir verdad, entre la gente común y corriente, la fuerza de Satanás es realmente muy buena. Sepa que el día 18 es en el campo. Que, una mujer tan débil también vino a participar en la reunión de artes marciales número uno del mundo. Un estúpido tenedor cubierto de pelo dijo con orgullo. Oye, ¿cómo hablar, qué chica tan hermosa? Tengo muchas ganas de hablar con ella, en cualquier lugar. El 18 se dio vuelta y miró fríamente al tipo que acababa de abrir la boca. A punto de hacer un berrinche. Clint recordó apresuradamente. 18, cálmate, piensa en el bono. Si pierdes el tiempo ahora, el bono desaparecerá. No. 18, la desagradable boca de Nunu. Espero que pases y te daré una aprobada. Con voz resentida, 18 se dio vuelta y caminó hacia la máquina. El grandullón todavía no sabía si vivir o morir y se rió. ¿Lo viste? Esa chica estaba coqueteando conmigo hace un momento, la dejaré subir al ring y me compadeceré de ella. Hubo una carcajada por todos lados. Después de los 18, caminó hacia la máquina con un resfriado. Caí sin mirar atrás. Clint dijo preocupado. Oye, controlas tu fuerza para no romperla. Entendido. Con eso, el 18 se acercó a la máquina y golpeó ligeramente. Más de 700 valores aparece directamente. Sorprenda a todos. Los pelos de los dos que acababan de burlarse se erizaron y sus dientes estaban anudados por el miedo. Temblando mirando. El personal dio un paso adelante y dijo. Espera un minuto, la máquina está rota. Winkong y los demás lo vieron como algo natural, debes saber que hace 10 años, él no. 18 podía matar a Vegetta y Trunks, los dos Super Saiyajin, por sí mismo. Ciertamente no se debe subestimar su fuerza. Videl originalmente estaba haciendo ejercicios de calentamiento, pero también se sintió atraída por la exclamación y miró solemnemente al número 18. Clint miró impotente al no. 18. El no. 18 también miró sus manos insatisfecho. Murmuró. De verdad, es demasiado difícil controlar el poder. El personal, después de un poco de entrenamiento, le dijo al día 18. Lo siento, ya está ajustado, puedes intentarlo de nuevo. Esta vez, el número 18 tomó una pose y tocó con cautela la máquina. Obtenga un valor de 200. El personal miró estupefacto. ¿203? Antes de que pudiera dudar, Clint dio un paso adelante y lo tocó ligeramente. 85 234 puntos. Ray Mono. 86, 182 puntos. Videl y se apretó entre la multitud y miró fijamente al puñado de personas frente a la máquina. Eran ellos, como el grupo que estaba frente a Gohan al principio. Inmediatamente después, Vic terminó la prueba. Cuando llegó el turno de Vegetta, simplemente destruyó la máquina, sorprendiendo a todos. Los ojos de Vidili se entrecerraron. ¿Quiénes son estas personas? El resto de los luchadores estaban tan asustados que sus rostros se distorsionaron y temblaron. Son Gohan llegó a Vidili. Oh, Dios mío, realmente no lo soporto, no hay manera de llevárselo. Vidili miró al tranquilo San Gohan e inmediatamente le preguntó. ¿No tienes miedo? Su fuerza es increíble, como la de un monstruo. El dinamómetro estaba roto. ¿No tienes miedo? San Gohan tartanudeó ante el interrogatorio de Vidili y realmente no sabía cómo explicarlo. A Vidili no le importó, como para consolarse. Se supone que son personas del mismo género, y están jugando con valores demasiado equilibrados, como si se controlaran a sí mismos, a propósito. San Gohan quedó atónito por un momento, mirando la apariencia seria de Vidili, y se quedó atónito por un momento. Sorprendido. ¿No es así? ¿Puedes ver su fuerza? Un soldado al lado tartanudeó. Yo tilde mírame tilde o regresa regresa, está bien. No tengo ninguna esperanza. Después de que San Gohan se recuperó, dijo en tono enérgico. Es así. En cuanto a lo que dijo Vidili en el medio, para ser honesto, no lo escuchó con claridad Vegetta se giró fríamente y caminó hacia atrás. El anfitrión en el lugar tartanudeó y les dijo a los concursantes que aún no habían hecho la prueba que esperaran. El clon de Pongs, envuelto en una túnica negra, esbozó una sonrisa inexplicable en la comisura de su boca. Es curioso, esos dos dioses fueron desairados por los mortales. Sin embargo, no están enojados y pueden esperar pacientemente, lo cual es realmente raro. Y miró a San Woo como lo lejos. Realmente eres el personaje principal, cada vez que apareces, siempre hay todo tipo de cosas complicadas. No es suficiente con mi inquietud, no parece venir de ti, ¿qué diablos está pasando? ¿Dónde me metí en problemas con alguien con quien no debería meterme y fui el objetivo? De hecho, al principio Pounders pensó que era la fealdad de la nave espacial lo que le había causado malestar. Después de sondear, no encontró nada en absoluto, y no encontró nada, lo que significa que la inquietud de Pounders no se debía a la fealdad de esas naves espaciales, sino a otro peligro. Esta es también la razón por la que no abandonó la Tierra inmediatamente. Quería ver si el peligro de San Woo con esta vez podría implicar algo que lo inquietara. Esta es la razón principal por la que decidió quedarse, de lo contrario habría llevado a Nati a viajar al universo nuevamente. La Tierra todavía es demasiado pequeña y el hermano mayor bosteza, puede ser destruida y ya no es adecuada para él en absoluto. La mirada se dirigió a San Woo con su grupo. Vegeta, parece que el grupo juvenil está por comenzar. Trunks y Goten, están por comenzar a pelear, ¿quieres ir y echar un vistazo? Entonces vayamos a ver, es mejor que ver un montón de mierda aquí. Los concursantes, que ya estaban lejos unos de otros, temieron mantenerse alejados de Vegeta nuevamente cuando escucharon las frías y despiadadas palabras de Vegeta. San Woo con miró impotente a su alrededor con un efecto de limpieza similar. Vegeta. Vegeta no le prestó atención en absoluto, directamente se puso las manos en el pecho y salió. San Woo con, Vic, Clint y el número 18 lo siguieron inmediatamente y, en el camino, las personas a su alrededor los evitaron desde lejos. Este es el beneficio de mostrar fuerza. De lo contrario, definitivamente habrá personas que provoquen problemas. Vidili miró a San Gohan con cara seria. Ya vienen. Esas personas, ¿quiénes son? San Woo con miró a San Gohan con sorpresa. Oye, solo diré por qué estás desaparecido, ¿es este tu amigo? ¿Es una niña? Gohan respondió tímidamente, sí. Vidili estaba aturdida, miró a San Woo con y Clint que caminaban frente a ella, y luego miró a San Woo con curiosidad. Ella es mi amiga, Vidili. Solo Clint vio todo con una expresión en su rostro, mirando ambiguamente. Jeje, Gohan, realmente puedes hacerlo, mucho mejor que tu padre. Gohan entendió de inmediato lo que quería decir Clint y explicó nerviosamente. No, no es así. Estás equivocado. Vidili miró a Clint, miró a Gohan y no sabía de qué estaban hablando. San Woo con lo miró con curiosidad. Pero todavía no entendía lo que estaba pasando. Olvídalo, no entiendo lo que quiere decir Clint. La carrera de Trunks está a punto de comenzar, así que tú y tus amigos terminaron de probarla, así que ven y compruébalo lo antes posible. Ah, sí, sí. San Gohan miró al grupo de ancianos que se fueron. Susurró. ¿Cuándo comenzará el juego? Pero no obtuvo ninguna respuesta, sino que recibió la pregunta de Vidili. ¿Se conocen? Vidili todavía tenía un sudor frío en la cara, pero enojada cuestionó a San Gohan. Son Gohan miró de reojo a Vidili. Sí, la primera persona que habló conmigo fue mi padre. Vidili quedó atónito. ¿Padre? HMM. No, Gohan San, te investigué y tu expediente es que eres padre soltero y tu padre está muerto. San Gohan se sorprendió por el verdadero nombre de Vidili y rápidamente miró a izquierda y derecha. Después de asegurarse de que estaba bien, se quejó. ¿Qué, Vidili? No deberías simplemente decir mi nombre real. No cambies de tema, ¿no te has explicado que tu padre no está muerto? San Gohan no tenía elección, y dijo apresuradamente. Así es, es por eso que mi padre tiene un halo dorado en la cabeza, es un aura del alma, y regresó especialmente del infierno para participar en la reunión de artes marciales. Vidili miró a Son Gohan. Si no quieres decírmelo, al menos inventa una razón sólida, no como un niño de tres años. Gohan rápidamente agitó su mano. No, no, no te mentí, de verdad lo dije. Vidili se llevó las manos al pecho. Enojada. Olvídalo, no sé quién eres, siempre es raro. Después de decir eso, todavía no te rindas. ¿Qué pasa con los demás? San Gohan estaba atónito. ¿Qué otros? El resto, los que están con tu padre. San Gohan reaccionó en este momento y dijo con una sonrisa. Oh. ¿Quieres decir que son el tío Vic, el tío Clint, el tío Vegeta y la esposa del tío Clint, la tía 18? Vidley estaba atónita. ¿18? San Gohan fingió ser estúpido y no dio explicaciones. Gohan, los conoces a todos. San Gohan miró a Vidili confundido. ¿No te presenté? Estoy seguro de que lo sé. Vidili. El doble de Pounds vio todo esto, pero no prestó atención en absoluto, en lugar de eso miró a las otras dos personas de piel oscura y una M en la frente. Los dos de ellos también vinieron, llevando algo extraño que parecía absorber energía. No sé qué tipo de oponentes traerán estas personas a San Gohan. Los dos no parecen estar calificados para ser oponentes de San Gohan. Mire a los otros dos. ¿Qué es tan divertido para ustedes? ¿Por qué se están demorando tanto? Pounds está en un estado mental relajado en este momento, y de hecho lo es, está en la tierra solo de vacaciones. Ahora está seguro. Que, a excepción de los superpervertidos y esos dioses, él es básicamente invencible, naturalmente, y su mentalidad es completamente diferente. Hay una buena muestra del mundo del juego maestro predecesor. Pronto, las pruebas comenzaron aquí. Son Gohan y Vidili no podían esperar. Para que se completara la prueba y luego se fue. Pounds observó cómo los dos dioses completaron la prueba. Oh, ¿es solo entre ellos? Era el turno de Pounds de ser un doble, dio un paso adelante y golpeó directamente un 181, que resultó ser el 15, y pudo entrar al ring. En cuanto a detrás de él, no queda nadie. Este es el resultado deliberado del doble de Pounds. Después de completar la prueba, no se unió a la diversión. De todos modos, aquí y en el campo, el efecto es el mismo para él. El doble de Pounds encontró un rincón y se sentó en silencio. En el grupo junior, en el ring, San Woo Tian y Trunks acaban de comenzar a competir por la final. San Gohan tomó a Vidili y se apresuró a alcanzarlo. Lo siento, llegó tarde. San Woo Kong sonrió y dijo. Casi te lo perdiste. Klim también habló. Sí, ¿por qué eres tan lento? Lo siento, lo siento, nos apresuramos a comenzar las pruebas después de que se reparó la máquina. Klim observó como San Gohan tomó la mano de Vidili y le sonrió a su tía. La mirada ardiente de Klim recordó a Vidili y San Gohan, gritaron y los dos se separaron instantáneamente. Sus manos. Su cara se puso roja. —¡An, Anne, no es un niño, ¿qué es esto? —dijo Vidili tímidamente. —No, dijo mi papá, mi novio debe ser más fuerte que mi papá, y debe poder derrotar a mi papá a la fuerza. Klim se interesó y sintió curiosidad. —Tu papá lo es. Vidili dijo con orgullo. —Mi padre es el salvador, Satanás. Cuando Klim escuchó esto, le vino a la mente una voz lasciva y luego cambió al tipo que acababa de convertirse en villano. —Corta, ese mentiroso, cualquiera de nosotros aquí es diez mil veces más fuerte que él, cien mil mil veces mejor. —Sin siquiera necesitarnos, Trunks y Goten están golpeando a ese estúpido cerdo. Klim no notó el rostro oscurecido de Vidili, y estaba a punto de continuar. Fue detenido por San Gohan, de ojos rápidos. Susurró rogando a Klim. —Tío Klim, por favor, no digas esto y no expongas al señor Satan, está bien. Klim quedó atónito por un momento, mirando los ojos suplicantes de San Gohan, como si entendiera algo. Asintió apresuradamente. —Entiendo, no te preocupes, nunca te molestaré para que recojas chicas. La cara de San Gohan se puso roja y estaba a punto de explicar, pero Vidili gritó. —Cállate, ¿quién eres? No solo no sabes la gratitud, pero también intentas calumniar a mi padre. Vegetta y Dick observaron con frialdad, pero Klim rápidamente hizo las paces. Cuando su propio sobrino se enamora, ¿a quién no apoya? Contando con San Gohan? Mirando a su indiferente soltero, en su apariencia celular, teme no haber comprendido todavía que el evento de la vida de su hijo es en este momento. Mira su mirada más fría en mí, olvídalo, este padre no es confiable. En cuanto al resto, Klim miró a su alrededor y suspiró. —¿Qué clase de gente? ¿Por qué hay un grupo de cultivadores a mi alrededor y no hay nadie con experiencia social? Es triste morir. Verá la pelea entre Wootian y Trunks, y él mismo también está entusiasmado. Anímelos en voz alta. Vidili también estaba distraída, sus ojos se abrieron, su boca creció y observó la competencia entre los dos pequeños en el ring. —¿Estoy soñando? San Gohan estaba tan ansioso que lo asaron en el fuego. Dijiste que ustedes dos, pequeños, no es suficiente pelear en tiempos de paz y todavía tienen que hacer cosas en el ring. ¿No estás empujando a mi hermano al abismo sin fondo? Vegetta resopló fríamente. —Kakaroto, no deberías haberte olvidado de practicar en el infierno, ya sabes, también puedo superar al Super Saiyan. No voy a perder contra ti. San Wukong miró la competencia motivadora, giró la cabeza y miró Vegetta y Vic. An, el cultivo del infierno es bastante difícil, pero no he aflojado. Pero, Vegetta, eres muy bueno poniéndote al día tan rápido. Vegetta dijo con orgullo. Soy un príncipe Saiyajin, y nadie puede hacerme inclinar la cabeza y admitir la derrota excepto ese tipo. Vic se hizo a un lado, sonriendo significativamente. Ustedes dos, todo se trata de ustedes. Parece que has olvidado que el señor Pounds dijo que nuestros Namek son una raza más perfecta que ustedes los Saiyajin, ¿crees que tu fuerza ha aumentado? Te sorprenderé. Clint nos molestó en tratar con Bidili y dijo con curiosidad. Wukong, ¿puedes decirme cómo pasaste tu tiempo en el infierno? Bidili, al ver a varias personas discutir estos contenidos, miró a San Gohan con simpatía y el aura maternal en su corazón se estimuló. Pobre Gohan-san, resulta que los mayores de su familia son todos enfermos mentales, y de qué cultivo infernal está hablando, que es superar al Super Saiyan. Gohan-san no solo es bondadoso y caballeroso, sino que también es capaz de mantener un excelente rendimiento académico y también necesita lidiar con un grupo de psicópatas en casa, lo cual es realmente vergonzoso para él. San Gohan miró la expresión de lástima de Bidili, sintiéndose inexplicable, y sólo pudo responder con una sonrisa tonta. Ahora, la idea de Bidili es aún más firme. Todos sus mayores tenían enfermedades mentales. Olvidó selectivamente que en este ring, a sus propios ojos, había una competencia completamente exagerada entre los dos pequeños. Esta vez, Trunks y Goten están peleando en el cielo. San Wukong no sabía que había tantas actividades mentales en las personas que lo rodeaban, y el doble de Pansy estaba a punto de reírse. Realmente no esperaba conocer tantas ideas divertidas. Si llegara la ontología, me temo que me habría reunido para ver la emoción. Sí, el infierno es realmente amargo. No usé la teletransportación para llevarme a Shalom. Todos miraron a San Wukong confundidos y no podían entender a dónde lo llevaba en ese momento. MMM. Realmente no tuve más remedio que llevar a Shalom al rey del reino. ¿Qué? El resto de la gente no era nada, pero Clint y Vic habían ido a practicar al planeta del reino, y sus mandíbulas estaban realmente conmocionadas. ¿Wukong? San Wukong se rascó la cabeza avergonzado. Bueno, no puedo evitarlo, en ese momento, solo puedo pensar en el rey del mundo. También destruyó el planeta del reino, y el rey del reino, Barbrus y Gregley murieron en la explosión. Todos quedaron atónitos y luego se les abrió la boca. Incluso Vegeta es igual. Clint dijo con cautela. Dios. ¿Morirá también? Vic. Si eres tan poderoso como el rey del reino, ¿también morirás? Vic tiene la memoria de los dioses y sabe que el poder del rey del reino puede no ser muy fuerte, pero todo tipo de medios maravillosos, que son infinitos, ¿también pueden morir? San Wukong está aún más avergonzado. Sí. Luego dijo alegremente. Sin embargo, no tienes que preocuparte, el rey del mundo sigue siendo el rey del mundo cuando muere, excepto por el círculo extra en su cabeza que es exactamente igual al mío, el resto. No hay diferencia. Todos. Es eso lo que queremos decir. Viejo Sol, continúas. Bueno, descubrimos que Charu no estaba muerto, e incluso nos enteramos de mi teletransportación, y todavía estaba vivo, y usó la teletransportación para regresar directamente a la Tierra. Después de eso, lo fue. Clint tosió apresuradamente e hizo un gesto a San Wukong para que pagara. Atención. San Wukong comprendió inesperadamente en segundos y no habló. La cara de Vegeta se puso fea por un momento, y luego se recuperó y dijo casualmente. Posteriormente, Bones lo mató por completo, y antes de matar a Charu, también rescató al número dieciocho. El rey mono asintió. Eso es todo. Vidili miró a un grupo de personas como tontos y imaginó frente a ella. San Gohan observó cuidadosamente a Vidili desde un lado. Cuando Vidili se enteró, le indicó a San Gohan que estaba bien. También pensó en silencio en su corazón. Definitivamente no trataré con tontos. San Gohan respiró hondo aliviado y se relajó por completo. Dieciocho interjecciones raras hervidas. ¿Qué pasa después de eso? Parece que no importa qué tipo de mujer sea, no puede prescindir de los chismes. Ni siquiera Vidili los desacreditó, sino que los escuchó con deleite, como si escuchara la historia. Han, el rey del reino me llevó al rey del gran reino. Todos dijeron al unísono. ¿Rey del gran reino? San Wukong sonrió y dijo. Sí, rey del gran reino. Él es el el maestro número uno del infierno, y él también tiene muchos maestros allí, incluso si me convierto en un super saiyan, no puedo vencerlo. No solo eso, sino que además de los maestros de artes marciales, también hay todo tipo de personas con habilidades mágicas. Es lo mismo que el señor Pounds. Bueno, el propio Vegeta podrá decir esto con impunidad. Vegeta no prestó atención a esto y dijo con entusiasmo. De verdad, hay tantos maestros en el infierno. San Wukong asintió con seriedad. Sí, hay uno más débil que yo que se transforma en un super saiyan, por cierto, yo se convertirá en super saiyan 2 en este estado, después de todo, también es muy problemático superar al super saiyan todo el tiempo. A Vegeta no le importa el nombre en absoluto, pero le importa mucho el maestro, dice. Con los puños cerrados, dijo de mala gana. Entonces, durante los últimos 10 años, has estado luchando contra varios maestros en el infierno. San Gohan se llevó un dedo a la boca y pensó mucho. Aunque no es todo el tiempo, es casi lo mismo. Vegeta de repente dijo enojado. ¿Por qué? Qué buena oportunidad, ¿por qué no practicas mucho? San Wukong sonrió y dijo. Eso es porque no hay nadie detrás de mí que sea mi oponente, entrenaré solo en el gran rey del reino y ellos no están dispuestos. Los ojos de Vegeta estaban rojos, sus puños apretados y su cuerpo medio en cuclillas. Maldita sea. San Wukong de repente pareció recordar algo y exclamó. Así es, no mucho después de que llegué al gran reino. Rey, conocía a la gente de Shal'u, Frezer, King Kurdish y el clan Kinut. Vegeta y Vic quedaron atónitos, sin entender lo que quería decir San Wukong. Un tipo llamado Arroz con costillas de cerdo los resolvió todos perfectamente a la vez, y en ese momento, realmente me asustó. Vic, Vegeta, Clint y el número 18 miraron a San Wukong en estado de shock. ¿Qué? Vic y Vegeta pueden derrotarlos fácilmente ahora, pero, como dijo San Wukong, fue hace 10 años. Piénselo, hace 10 años, varios monstruos estaban indefensos y unidos y fueron asesinados fácilmente por una sola persona. Les hace estremecerse al pensar en ello. Los ojos de San Wukong estaban llenos de recuerdos. Han, fue el rey del gran reino quien nos pidió que fuéramos al infierno para ayudar. Clint inmediatamente encontró una escapatoria. Espera, Wukong, ¿no estás muerto? ¿No estás en el infierno? ¿No dijiste que el rey del gran reino es el maestro número uno del infierno? San Wukong miró la mirada perpleja de Clint y se rió. No, en realidad no lo sé, pero el lugar donde el señor del mundo y el señor del gran mundo viven no está en el infierno, y también hay un rey del reino, lo cual me asusta mucho, jajaja. Dicen que el rey del gran reino es el amo número uno del infierno, y no lo he visto. Recogiendo a la gente con cara de desconcierto, solo Vic se quedó pensativo, después de todo, fue un dios durante cientos de años, aunque no sabía cuántos dioses había por encima de él, pero él sabía más que estos mortales. No solo conocía al rey del gran reino, sino que también sabía que había dioses reyes del reino y ángeles arriba, pero no los había visto. Después de reír, San Wukong dijo mortalmente. Yo no lo sé muy bien, de todos modos, eso es lo que dijeron, no entendí, pero después de que me fui al infierno con el tipo llamado por Rib-Rice, simplemente repelí al equipo Kinut, y el tipo llamado por Rib-Rice derrotó al combinación de Shalu, Frieza y el Rey Kurdo en unos pocos golpes y los eliminé. Es tan poderoso que simplemente fui, y no es su oponente en absoluto, así que tengo que hacer lo mejor que puedo para no ser derrotado en absoluto. De una vez, o llevo un tiempo practicando para superar el arroz con costilla de cerdo. San Wukong no se dio cuenta, tan pronto como terminó de decir esto, Vegetta y Vic lucieron solemnes. Los dos no saben cuál es la fuerza actual de San Wukong, pero saben muy bien la fuerza de Shalu. Aunque ahora están seguros de que pueden derrotar fácilmente a Shalu y a ellos, no conocen en absoluto la brecha con el arroz con costillas de cerdo, sin mencionar a San Wukong, quien ahora puede derrotar fácilmente al arroz con costillas de cerdo. Vegetta apretó los puños. Fue porque había estado decadente durante seis años y no había ningún oponente cercano detrás de él que me quedé detrás de él. No esperaba que este tipo, Kakaroto, fuera ahora tan poderoso. Definitivamente puedo vencerlo, después de todo, también puedo transformarme en Super Race 2, y no le tengo miedo a su hijo, y mucho menos a él. Vic hizo lo mismo, mirando a San Wukong, que temblaba de emoción. No esperaba que la fuerza de Raosan hubiera alcanzado este nivel, según la teoría del señor Pongsi, debería tener un poder de combate de sexto orden, más de 10 mil millones de poder de combate, que datos tan aterradores. Tengo muchas ganas de jugar contra él y ver cómo he mejorado en los últimos 10 años. No te preocupes, San Wukong no se dio cuenta de las dos personas con expresiones diferentes y se dijo a sí mismo. Después de eso, también celebramos una reunión de artes marciales sobre el gran rey del reino. Además, hay personas en ella que no son más débiles que el arroz con costillas de cerdo. Inmediatamente después, San Wukong estará en el infierno, o... no. Es una breve descripción de la experiencia en el gran rey del reino. Vegeta no podía soportar molestarse por la charla de San Wukong. Kakaroto, solo dime cómo el rey del gran reino te enseñó a practicar, no hables del resto, no podemos pelear de todos modos. Vic no dijo nada, pero no dijo nada, lo que demuestra que está de acuerdo con las palabras de Vegeta en su corazón. San Wukong vio que a los dos no les importaba, y no se enojó en absoluto. Y Konig giró la cabeza y dijo con una sonrisa. Esto, de hecho, el el gran reino Wanshing no me enseñó nada, practiqué solo y ocasionalmente luché contra las costillas de cerdo. Klim cayó, Vic y el no. Dieciocho estaban sudando frío, y Vidili y Sango admiraron a San Wukong confundidos. Solo Vegeta. No quiero decirlo, solo olvídalo, pon esa excusa. San Wukong tiene prisa. Es verdad, Vegeta, Vic, no te mentí, el rey del gran reino realmente no nos enseñó al final. Vegeta dijo con tristeza. Acabaste decir que el ganador recibirá una enseñanza cara a cara del rey del gran reino. No, al final, el arroz con costilla de cerdo usó su onda de choque de luz relámpago, y yo usé la teletransportación. Dar la vuelta detrás de él y sacar directamente el arroz con costillas de cerdo del campo. Entonces todavía dices que no ganaste? No te preocupes, Vegeta, escúchame. Al final, el rey del gran reino anunció que debido a que yo y por ribrice habíamos pisado el techo con nuestros pies y violado las reglas de la competencia, todos estábamos descalificado. Por lo tanto, ni yo ni las costillas de cerdo estamos calificados para aceptar las enseñanzas del gran rey del reino, así que practico solo en el gran rey del reino. Vegeta. Vic. Son Gohan y otros. El clon de Pongs, que vio todo esto y tuvo sus oídos, casi se rió a carcajadas. Este tonto, obviamente está siendo engañado, no, por Dios. Varias personas fueron despertadas por las exclamaciones de los espectadores. Varias personas ya no estaban distraídas y se giraron para observar la batalla sobre el Rin en el Rin, los dos adolescentes libraron una batalla muy emocionante. El propio Pongs trajo a Nati al lugar. Hermano Pongs. Está bien de todos modos, unámonos a la diversión. Hermano Pongs, ¿no hiciste arreglos para que un clon viniera aquí para participar en la batalla? Ah, eso es una obra de teatro, te invito a unirte a la diversión, mirar desde un lado y verlo en persona es completamente diferente. Nati miró a Pongs con ternura. Los dos eran tan invisibles, volando sobre el Rin a la luz del día. Ninguno de ellos encontró ningún problema. Solo existen esos dos dioses. Señor Shin. Dijo solemnemente el hombre bajo, Jevit, tú también lo has descubierto. Bueno, señor Shin, dices, ¿podría ser el subordinado de ese hombre? No, no lo parece, es lógico que pueda detectarlo y detectarlo. Pero... El hombre bajo vaciló. No estaba seguro de quién escondía a esta persona, pero quién no tenía ninguna aura maligna. Pongs se enteró de inmediato, pero no tenía intención de presentarse. Interesante, este dios todavía tiene dos pinceles. Sin embargo, esta es también la razón por la que Pongs no habla en serio, simplemente usó el poder de la eternidad para encubrirlo casualmente, y cuando llegó por primera vez, no ocultó deliberadamente las fluctuaciones a su alrededor. Después de todo, los dos dioses no estaban celosos y, por supuesto, se enteraron fácilmente. Aún así, los dos dioses no tenían forma de encontrar a Pongs, solo que sabían que había una persona muy poderosa. En el Rin, fue Trunks quien fue superior y derrotó por poco a Uthian. Vegeta se rió de buena gana, este era el día más feliz desde que llegó a la Tierra, no necesariamente, al menos por un corto tiempo de todos modos. Kakaroto, lo siento, pero la sangre de mi hijo es un poco más pura que la tuya. San Wukong no estaba enojado, solo arrepentido. Tienes razón, Goten aún es demasiado joven. Luego dijo emocionado. Sin embargo, todos son tan poderosos que pueden transformarse en Super Saiyajin a una edad tan temprana. La expresión engreída original de Vegeta se congeló, sabiendo que su hijo Trunks era un año mayor que Goten. Entonces no le importó, ¿qué hay de malo en ser un año mayor? Todavía soy unos años mayor que Kakaroto, ¿no es a menudo derrotado por Kakaroto? Mientras pueda ganar, es inútil ser mayor y ¿quién es más joven? ¿No vi a Shalong, quien podría no lo resolvió? San Wukong fue asesinado por su hijo. ¿Cómo surge el viejo dicho? El azul es mejor que el azul, conteniendo el malestar estomacal, dijo. Genial, el campeón del grupo juvenil ha salido, y ese es nuestro héroe juvenil, Little Trunks. Entonces, apareció una sonrisa siniestra que fue imperceptible. Entre bastidores, hubo un pequeño problema con la prueba de último año, así que tenemos que esperar un poco. Mientras esperaba que la multitud estuviera turbulenta, las habilidades de línea profunda del anfitrión jugaron un papel. Pero no importa, después de este tenso partido, vamos a tener un pequeño espectáculo para animarnos, con nuestro campeón Satán enfrentándose a nuestro campeón junior, Trunks. Con esta frase, encendió el entusiasmo de los espectadores y disipó su insatisfacción. La multitud cantó al unísono. Satanás, Satán, Satán. En el fondo, detrás de la pantalla, Satán observó en silencio toda la batalla por el campeonato junior. Una cara está asustada, la segunda cara está confundida, la tercera cara está asustado, y el cuarto rostro está indefenso. Subrando como lluvia, su cuerpo temblaba como paja, y los espasmos de su rostro eran claramente visibles. No puede haber ningún error, incluso ellos, los niños del grupo de personas de hace diez años, que se parecen casi exactamente a él, también pueden convertirse en adolescentes delincuentes de pelo amarillo. Cuando regresen, me expondrán. ¿Qué debo hacer? Satanás cayó de rodillas, muy confundido. En particular, los vítores afuera sacudieron el cielo, lo que lo perturbó aún más, y temió que se revelara su identidad como mentiroso. El anfitrión miró a la audiencia vitoreando, y Satanás, que no había aparecido durante mucho tiempo, y las comisuras de su boca mostraban presunción. Parece un plan traicionero. Ponce también mostró una sonrisa en la comisura de su boca y miró a su doble. Yo estoy aquí para divertirme. Natty miró a Ponce y le preguntó con curiosidad. Hermano Ponce, ¿a qué vas a jugar? Estate detrás de escena, escóndete detrás de tu espalda, deja que las personas que dicen ser decentes te encuentren y te derroten. Natty se interesó de inmediato. Voy a jugar, voy a jugar. Natty, todavía estás débil y todavía necesitas entrenar por un tiempo. Natty no quedó satisfecha y estuvo a punto de hacer un papel mezquino. Ponce la calmó de antemano. Natty, hay cosas más emocionantes en el futuro. Tienes que ver bien la batalla, aprender a aprender, y cuando seas lo suficientemente capaz, te enseñaré. Natty dijo oscamente. Está bien, entonces no me mientas. ¿Cuándo te mentí? Ponce le preguntó y, en lugar de estar descontenta, Natty estuvo de acuerdo con las palabras de Ponce. Eso se basa en la premisa de que eres lo suficientemente fuerte. De lo contrario, no hables de eso. La niña estaba llena de confianza. Ajá. Estoy seguro de que puedo. Las comisuras de la boca de San Ucom se torcieron y miraron al orgulloso anfitrión. Vegetta sonrió malvadamente, ya sabes, en el ring, pero es el propio hijo de Vegetta. El resto de la gente estaba de humor para observar la emoción, y sólo vidí y miraba con preocupación. Ya ha descubierto que este grupo de personas que son muy cercanas a los compañeros de clase de San Gohan no son personas comunes y corrientes, y el hermano menor de San Gohan no es un oponente. ¿Qué debo hacer? Acabo de escribir el valor de trescientos, y mi padre sólo escribió ciento treinta y siete, ¿lo está ocultando? ¿O qué? San Gohan miró a Vidili con una expresión en blanco. No sabía cómo solucionarlo y aseguró que no tenía absolutamente ninguna mala intención. San Ucom susurró. Ahora, mira lo que debería hacer este tipo. ¿Cómo engañó a todos en público? Vidili estaba confundida por las palabras de San Ucom, miró a San Ucom con sospecha y parpadeó lindamente. Klim no le prestó atención, pero deliberadamente se pellizcó la garganta y dijo de manera graciosa. Ejem, tostilde probablemente quiera decir que esto es un truco, al igual que cuando peleamos contra Sharu, estábamos asustados al margen. Pero si realmente pelea con Trunks, ni siquiera se puede comparar con el cabello de Trunks. Vegetta se veía engreído, y su opinión sobre Klim era un poco mejor. Klim no sabía que sólo estaba bromeando sin querer, pero le dio una palmada en el trasero a Vegetta. Vegetta, por supuesto, estaba feliz, y las comisuras de su boca no podían contenerse, y sonrió y miró expectante el anillo. Después de todo, fue su propio hijo quien había derrotado a Kakaroto. Hijo, e inmediatamente había derrotado a ese gran mentiroso, entonces, ¿por qué no se sentía bien? Vegetta no pudo contener una sonrisa. Ja 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 Tilde ese tipo de basura no es el oponente de Trunks en absoluto, si habla en serio, puede derribarlo de un solo golpe. Virili miró los chismes del psicópata e inclinó la cabeza para mirar el anillo. Originalmente, no le importaban sus palabras, pero después de ver la batalla entre Goten y Trunks, estaba muy preocupado. En su nivel actual, su fuerza supera a la de su padre. A pesar de esto, Virili todavía estaba indignada y dijo. Oye, ¿de qué tonterías estás hablando? Mi papá es el Satán que derrotó a Sharu para salvar el mundo, y todavía lo estás calumniando a mis espaldas porque mi papá sobrevivió. Voy a decírselo a mi papá y dejaré que te mire bien. San Wukong y los demás. Miró a Virili con sospecha, no sabían quién era esta chica, pero ahora lo sabían. San Gohan rápidamente saltó y calibrado. No te importa, están bromeando. Virili miró al divertido Son Gohan y su expresión originalmente enojada se suavizó ligeramente. Olvídalo, Gohan no es fácil, existe un grupo de parientes con enfermedades mentales. El resto no importó, el rostro de Vic se puso verde oscuro. El resto de la gente no lo hará, pero él puede leer la mente y la fuerza de Virili, incluso en este ambiente ruidoso, no puede resistir sus miradas indiscretas en absoluto. Nima, si no fueras el defensor de Gohan, habría querido matarte y toda tu familia habría estado loca. Piénsalo. Oh, tu padre es Satanás y, de hecho, la familia está loca. Vic frunció el ceño y luego se relajó. Todos se consuelan entre sí, se comprenden a sí mismos y disuelven una farsa en la invisibilidad. ¿Dónde sabes qué olla Clint no abre y qué olla mencionar? Oh, entonces eres la hija del mentiroso de Satanás. Clint no notó la ansiedad de San Gohan y se dijo a sí mismo. Tu papá derrotó a Sharu. Veo que tu cuerpo está lleno de ki, debería ser Gohan quien te enseñó a practicar, deberías poder bailar en el cielo ahora, ¿verdad? Vuelve y deja que tu papá eche un vistazo. También puede enviar ondas de Kigon para destruir piedras pequeñas, etc. ¿Regresas y dejas que tu papá lo pruebe? Tu papá dijo que estos son solo trucos. No sé, qué tipo de expresión sabe que su hija puede también truco. Gohan tenía prisa, y no le importaba si era un anciano o no, así que rápidamente dio un paso adelante. Tío Clint, no digas más, tendré que ir a la escuela. Más tarde. Clint torció la mano de Gohan. Gohan, estoy aquí para ayudarte a revitalizar a tu marido y no podrás ser aplastada por una niña en el futuro. Gohan está avergonzado. Tío Clint, ese no es el caso, no me malinterpretes, en realidad es solo mi compañera de clase. No jugamos con ningún amigo. Y continuó suplicando. Tío Clint, por favor, dame un poco de cara, no te rompas. Abajo, ¿de acuerdo? La ira de Bidley. Ante la ira de Clint se desvaneció ante la lamentable apariencia de Gohan. Olvídalo, también es el pobre Gohan, un grupo de ancianos con enfermedades mentales, quiere acomodar a tanta gente, no quiero causarle problemas. Vi que estaba de lado, con los músculos expuestos, y se contuvo. Tranquilo, que no cunda el pánico, aunque es un poco estúpida, pero todavía piensa mucho en Gohan, y esto es suficiente. Tranquilo, Vic, su propio discípulo, no te enojes, no te enojes, nadie que lo reemplace cuando esté enojado. Goten yacía en el ring y miraba a Trunks con envidia. Una cara linda y cariñosa. Satanás parecía dudar entre morir o vivir, pero finalmente subió al ring. El anfitrión dijo con entusiasmo. Trunks, ¿necesitas tomar un descanso? Trunks juntó sus manos contra su pecho y dijo fríamente. No, comencemos. El anfitrión sonrió con entusiasmo y se volvió para mirar a Satanás. Señor Satán, ¿hay algo que le gustaría decirle al joven campeón? Satanás miró al pequeño con una mirada sombría frente a él. Pounce voló silenciosamente en el aire. Aquellos que están luchando frente al ejército, todos avanzan en formación, el maestro de la secta aquí, el secreto, el edicto. Él ya tiene fe en este mundo, por lo que naturalmente puede usar la fe para aprovechar el poder de las reglas del cielo y la tierra. El usuario directo invadió en secreto el cuerpo de Satanás. Trunks todavía miraba con disgusto al hombre lascivo frente a él. Oye, ¿no puedes pelear, estás loco? Satanás sonrió significativamente. Cambió la apariencia decadente hace un momento y dijo a la ligera. Adolescente, puedes aprender de los esfuerzos de tus padres, pero no aprendas del mal genio de tus padres. Fuera de la corte, Sanwukong y los demás estaban atónitos, sin entender por qué Satanás, que todavía era obsceno en ese momento, de repente se volvió tan justo y serio, y su impulso no parecía ser fingido. Klim se preguntó. Extraño. Sanwukong dijo solemnemente. Algo anda mal, echemos un vistazo. En el ring, Trunks hizo un puchero con desdén. Si quieres pelear, ¿soltarás tu boca? Satanás movió algunos veces, estirando sus músculos. Joven, ya que no puedes esperar para pelear conmigo, haré lo que quieras. Después de hablar, levantó la mano derecha y apretó el puño. Yo soy el salvador, Satanás. Él. La audiencia fuera de la arena respondió nuevamente con entusiasmo, cantando el nombre de Satanás. Las comisuras de la boca de Sanwukong y los demás se torcieron. Está bien, sigue siendo el chico de segunda vida. Satanás hizo un movimiento para prepararse para una pelea, y Trunks lo miró con desdén, se quedó quieto y esperó en silencio sin dar un paso adelante para atacar. El día 18, se dio la vuelta y caminó. Aburrido. Al ver esto, Clint se apresuró a decir. No. 18, ¿por qué vas? Estúpido. No quiero ver una competencia tan aburrida, volveré al grupo de adultos y la competencia está por comenzar. Sanwukong y otros reaccionaron. Así es. Vegeta, Vic, los dos no hablaron, se dieron la vuelta y se fueron. Clint también dijo. Bueno, realmente no hay nada que ver, vámonos. Sanwukong asintió y se fue directamente. Vidili los miró con indiferencia y dijo enojado. Esperen un momento, aunque están enfermos, ¿no son esos sus familiares y amigos? Satanás en realidad se resistió a este tipo, Trunks. No solo Sangohan, sino el resto de la gente quedaron atónitos y, por un tiempo, olvidaron que todavía estaban de lado y todos miraron el anillo aturdidos. Vegeta reaccionó. Gritó, estúpido, Trunks, ¿qué estás haciendo? Después de que Trunks y Satanás pelearon duro entre sí, miró a Satanás solemnemente y dejó a un lado su descuido. Hazte a un lado y prepárate para la batalla. ¿Es este tipo un campeón mundial? En él en la superficie, no puedes verlo en absoluto, pero él acaba de pelear con él, y no es débil. Satanás miró a Trunks enojado. ¿Qué, pequeño, no vas a pelear conmigo? Trunks frunció el ceño. Mirando al Satán triunfante, adoptando cuidadosamente una postura de lucha y mirando a Satán con seriedad. Este pedo apestoso, te voy a dar una paliza. Trunks explotó, y Satanás hizo un movimiento divertido, como si se hubiera caído accidentalmente, esquivando directamente el ataque de Trunks, y luego, con un gran esfuerzo, rebotando, justo a tiempo para esquivar las amplias piernas de Trunks. Sanwukong y Clint se detuvieron inmediatamente y se apoyaron en la barandilla para mirar en silencio. Clint. HMM. Vic también es una condensación, este tipo de acción es muy similar a la acción de detener directamente a Vic del Reino Inferior, y el dios poseyó al ser humano. Da un paso adelante lentamente. Viejo Sol, ¿no has aprendido ningún truco mágico del gran reino Wang Xin? Sanwukong se quedó atónito por un momento, volvió la cabeza para mirar a Vic que se acercó a su lado y no entendió lo que quería decir. Ese tipo, algo anda mal. Vegetta sonrió, sin entender lo que estaba haciendo su hijo. Trunks, no juegues, deshazte de él antes, me vas a sacar. Vic lo regañó, cállate, Vegetta, eso no es Satanás. Vegetta estaba a punto de enojarse cuando Vic la regañó, y cuando escuchó a Vic decir esto, miró a Vic con sospecha. No solo él, sino incluso el número 18, Songoan y Vidri son iguales, no entiendo por qué dijo que no es Satan cuando obviamente es Satan en el ring. ¿De qué tonterías estás hablando? Obviamente es mi papá. Vic no le prestó atención a su futura nuera y parecía serio. ¿Espíritu o poseído? Sanu con Miklin también miraron el ring con frialdad, con los músculos tensos, listos para ir a rescatar en cualquier momento. Vegetta miró a las tres personas jugando a acertijos tontos con insatisfacción, por lo que tuvo que fijar sus ojos en el anillo, y por un tiempo, varias personas no planearon irse. Vidri no tuvo más remedio que volver a poner su mirada en el ring. La audiencia entre la audiencia, a excepción de Bulma y su grupo, estaba animando a Satanás. En el ring, debido a defenderse de los ataques de Trunks, Satanás, como siempre, hace algunos movimientos muy infantiles. Vidri levantó la frente y suspiró. El resto de la gente estaba muy desconcertado, estas acciones obviamente fueron acciones del propio Satanás, no fueron inventadas en absoluto, pero una vez que peleó, parecía ser una persona diferente. No digas que Vic y los demás están confundidos, el propio Satanás todavía está confundido, pero piensa que el niño frente a él no es particularmente poderoso, y Vic y otros descubren que la naturaleza de las cosas es diferente, y él es un poco orgulloso. Trunks vio los movimientos defectuosos de Satanás, no pudo contenerse y corrió hacia Satanás nuevamente. El cuerpo de Satanás se puso rígido para esquivar el pasado, y accidentalmente levantó el pie y pateó a Trunks directamente. Trunks fue pateado por la patada aparentemente débil pero poderosa de Satanás, y casi cae al suelo. Tratando de estabilizar su figura, se dio vuelta y miró a Satanás con enojo. «Ustedes me quitan». Satanás quedó atónito por un momento, y luego cruzó su cintura triunfalmente. «Extiende un dedo de tu mano derecha». Entrecerrando los ojos, dijo en el tono de enseñar a la generación más joven. «Niños, practicar artes marciales no es en aras de ser valiente y despiadado, deberías tomarme como tu objetivo, aprender de mí e inspirarte para trabajar duro para proteger la paz del mundo». Trunks secó la nariz con desdén. «Uf». Atacó a Satanás de nuevo. Satanás esquiva por poco los ataques de Trunks cada vez, y ocasionalmente, movimientos corporales descoordinados contraatacan a Trunks. No le hizo nada, pero lo hizo sentir enfermo. Cualquiera que no pueda atacar a la otra parte se enojará después de una larga pelea. Además, la audiencia circundante aplaudió o vitoreó a Satanás, y el ruidoso Trunks estaba angustiado. Después de tomar un descanso, Trunks dijo enojado. «¿Vas a esquivarlo?». Satanás dijo con orgullo. «No, solo estaba preocupado por lastimándote, así que te dejé deliberadamente. Niños, escuchen el consejo de su tío, la sociedad es muy complicada, todavía van obedientemente a casa para jugar con juguetes, pelear y matar, todavía no participamos en ella, y debemos valorar armonía». Trunks ya era un hombre joven, pero cuando era joven y frívolo, ¿cómo podía resistir tales burlas y sermones de Satanás? Un cañón de Kigong disparó directamente a Satanás. Satanás involuntariamente vino a rodar sobre un burro y, afortunadamente, lo evitó. Ver Trunks seguía de cerca el ataque, no pudo esquivarlo, y justo cuando estaba asustado, su cuerpo se movió hacia un lado y esquivó el ataque de Trunks. A lo lejos, San Wocom, quien estaba observando todo esto desde la barandilla, tenía un rostro digno. La cara de Vegeta también era extremadamente fea, e inconscientemente se agarró de la barandilla con ambas manos, y con un poco de fuerza, toda la barandilla fue aplastada por él. Vivili, que centró su atención en ellos, quedó desconcertada. Es sorprendente que estas personas pueden romper una tubería de acero con sus propias manos. En el ring, Satanás escapó y triunfó, su cuerpo una vez más se volteó incontrolablemente. Uftil de mi vieja cintura. El lamento de Satanás, sin embargo, fue interrumpido por los aplausos de los espectadores que lo rodeaban. La batalla de ahora fue tan emocionante, después de que Satanás esquivó el ataque de Trunks desde un ángulo inimaginable, Trunks no se detuvo en absoluto, se dio la vuelta y atacó a Satanás nuevamente desde un costado. Esta es la escena de ahora y también es la razón por la que el público sigue aplaudiendo. Desde el comienzo de la batalla hasta el presente, Satanás ha estado esquivando, dando a la audiencia la ilusión de que Satanás está dejando deliberadamente a Trunks, y Trunks está atacando a Satanás rápidamente con una velocidad y fuerza más allá de la imaginación de todos. Satanás acababa de mantenerse firme y, después de llorar, inmediatamente se obligó a callarse, agitando la mano de un lado a otro para indicar que estaba bien. Natty se rió mientras miraba desde el aire. «Hermano Pongs, diviértete». Pongs sonrió. «Mira abajo». Pellizca el mantra. «El Tai Ki es invisible y los cuatro elefantes regresan a las ruinas. La fuente es una y todas las cosas están iluminadas». Lanzó directamente uno de las técnicas supremas de la secta Ki, la técnica de retorno del cielo y la tierra de la fuente Ki. Sacó la energía de todo el ring. Trunks fue contactado por Satanás para esquivar el ataque y ya estaba furioso. «Maldición». Trunks usó su movimiento de superalta velocidad para atacar a Satanás. Cuando Satanás vio esto, su rostro se puso amargo. «Vamos, madre mía». Luego, ante los ojos ansiosos de todos, Satanás resistió directa y pasivamente el ataque de Trunks. «Explosión». «Uf». «Bofetada». «Bofetada». «SSS». «Bum». «Mi mano». Trunks no pudo contenerse más. «Maldito chico, ¿podrías esquivarlo?». Satanás vio que el pequeño todavía no perdonaba y se arrepintió hasta la muerte. Se acabó, no debí provocarlo si sabía que no debía hacerlo, el gran dios que me controlaba, por favor, déjame vivir». Pongs sonrió, controlando directamente a Satanás para enfrentar la ola de Kigong. Los rostros de todos cambiaron dramáticamente. Trunks tenía prisa. «Apártete del camino, vas a morir». Cuando Viril escuchó esto, fue como un rayo caído del cielo. «Papá». La audiencia también miraba nerviosamente, apretando los puños, animando en silencio a Satanás en sus corazones. Una extraña sonrisa apareció en la comisura de la boca de Satanás, y directamente se comió una onda de Kigong de Trunks. Cuando el humo y el polvo se disiparon, todos miraron la escena con asombro. Satanás salió ileso. «Los ojos de Trunks estaban a punto de salirse». Exclamó, «¿Cómo es eso posible?». Wootian, quien yacía boca abajo en el borde del ring, también lo miró sorprendido. Suspiró. «Efectivamente, es un campeón mundial, es realmente poderoso, ni siquiera me atrevo a resistir directamente la ola de Kigong de Trunks. No se dio cuenta de que el rostro nervioso de Trunks se había oscurecido. Maldita sea, estaba emocionado y directamente se transformó en cabello amarillo. Cuando Satanás vio esto, primero se sorprendió y luego se mostró arrogante, fingiendo que no le importaba. «Niños, teñirse el cabello es un mal hábito, deberían tratar de teñirse el cabello lo menos posible en el futuro». Tan pronto como salieron estas palabras, los espectadores se echaron a reír. Clint no pudo evitar mirar al rey mono. «¿Y Vegetta?». Sanu congiró la cabeza con indiferencia. «No puedo evitarlo, la transformación es así, no puedo controlarla». Vegetta apretó los puños y golpeó el vacío con ira. «¡Maldita sea!». Entonces, en el ring, algo sucedió abruptamente. Trunks solo miró hacia arriba, engreído y quiso decir palabras crueles, pero su rostro cambió drásticamente. «¿Cómo es eso posible?». El resto de la gente miró a Trunks en el ring desconcertados, de repente volvió a su apariencia original frente a todos, Sanu cong y otros pudieron ver de un vistazo que Trunks se vio obligado a cancelar o retirarse del reino Super Saiyan. Todos vieron esta escena en estado de shock. Vegetta simplemente quiso impulsivamente transformarse en un Super Saiyan, pero fue atrapado por el rey mono. «Vegetta, no seas impulsivo». Sanu cong puede ser un tonto, pero su identidad como genio de las artes marciales no es jactanciosa. En este momento, debe haber un enemigo que está causando problemas en la oscuridad, y el enemigo está en la oscuridad, por lo que es obvio que no podemos actuar precipitadamente. Vegetta también se calmó. Miró el anillo con la cara azul. Trunks, atónito, miró a Satán al otro lado. «¿Es tan fuerte la fuerza del campeón?». Mi papá ni siquiera pudo interrumpir mi transformación. La cara originalmente azul de Vegetta se volvió aún más verde y no podía estar enojado. Wutian todavía estaba mirando desde la audiencia. «Trunks, ¿por qué no cambias tu cuerpo? ¿No puedes vencerlo ahora?». Trunks dijo con tristeza. «Tonterías, cómo no voy a vencerlo, simplemente no creo que sea necesario, para vencerlo, no necesitas transformarte en absoluto, es un cuchillo para matar gallinas». Trunks respondió rígidamente. «Entonces, ¿por qué no lo derrotas rápidamente?». «Estúpido Wutian, la gente es campeona, ¿crees que es tan fácil, por qué no vienes y lo intentas?». Wutian está ansioso por intentarlo. «Está bien, está bien, lo intentaré, lo intentaré». El rostro de Trunks se oscureció. Justo cuando estaba a punto de reprenderlo, Satanás habló apresuradamente. «No, no, no, de esta manera, incluso si pierdo, el niño es tan poderoso que no puedo vencerte». El rostro de Trunks se oscureció y miró a Satanás con odio, Wutian era extremadamente simple, sabía lo que quería decir Satanás y bailó con sus manos. «¡Hurra, derrotamos al campeón mundial!». La cara de Trunks se puso aún más fea y seguía regañando a Goten por ser un tonto. «Es tan estúpido que no puedo escuchar lo que dicen los demás, es realmente estúpido». Los espectadores quedaron atónitos ante tal final, miraron al vitoreado Wutian y todos mostraron sonrisas de complicidad. Todos silenciosamente le dieron el visto bueno a Satanás en sus corazones. Todos compensan a Satanás por el bien de la inocencia del niño y deliberadamente admiten la derrota. Nadie sabe que ahora Satanás está todo dolorido. Satanás lo saludó, luego dijo algo más y luego entró tambaleándose en el ring. Satanás realmente no se atrevió a quedarse. Trunks miró su espalda insatisfecho y estaba muy descontento con este final. Natty también estaba desconcertada. «Hermano Pongs, puedes controlarlo para derrotar a ese pequeño fantasma, ¿por qué no lo haces?» Ponzi Nuno articuló, indicándole que mirara a Sanuukongi a ellos. Natty preguntó con curiosidad. «¿Qué les pasa?» «Mira sus caras, si sigo jugando, a Sanuukongi puede que no les importe, y ese tipo Vegeta puede estar furioso». «Hermano Ponzi, no le tienes miedo». «No le tengo miedo, pero no quiero exponerlo». «Si Vegeta lucha contra Satán, manipulo el cuerpo de Satán y puedo ganar, pero el cuerpo de Satán lo hará». «Definitivamente colapsaré». «No hay necesidad, solo me estoy divirtiendo, no quiero pelear». Natty entonces entendió y miró a Ponzi con adoración. «Hermano Ponzi, eres tan inteligente». «Powndz». Entonces, el programa de actuación que todos esperaban terminó así. Sin embargo, no todos estaban descontentos, sino que hablaron de ello y elogiaron la actuación. El presentador subió apresuradamente al escenario y anunció nuevamente. «Chicos, fue un gran espectáculo, ganado por nuestro campeón junior, Trunks, quien derrotó al campeón mundial, Mr. Satán». En el público, todos volvieron a soltar una risa afable y luego un estruendoso aplauso. El presentador continuó. «La competencia de adultos está a punto de comenzar, todos están esperando para ver, estoy seguro de que habrá una competencia maravillosa frente a los ojos de todos». «Oh! Oh!» Al ver esto, Sanwukom y el otro se dieron la vuelta y se fueron directamente, regresaron al lugar y esperaron en silencio los resultados de la selección final. Sin embargo, pase lo que pase, algunos de ellos definitivamente podrán jugar, y Virili observó todo esto triunfalmente. «Dije cómo podría mi papá pierde». San Gohan apareció sudando frío y dijo avergonzado. «Sí tilde sí». Luego recordó apresuradamente. «Virili, ya casi es hora para nosotros, apresurémonos y preparémonos». Después del recordatorio de San Gohan, recordó que todavía tenía un juego. «Bueno, vámonos». Antes de irme, todavía estaba murmurando en mi corazón. Mi papá fue muy amable. Pongs llevó tranquilamente a Nati al salón interior de la competencia. El clon de Pongs, envuelto en una túnica negra, se levantó apresuradamente Pongs se acercó sigilosamente a él con Nati. «Usa la telefonía para entrar al pasarizo secreto». «¿Cómo es eso?» «Sí, tu información es básicamente correcta con la ontología, en cuanto a esas dos personas que fueron controladas, casi no tuvieron ningún efecto en mí, y no sé, por qué fueron liberadas tan débiles». Pongs no quedó impresionado. «Probablemente para que recopilen algo, de todos modos, parece que conozco muy bien esta escena». Nati y el doble inclinaron la cabeza y miraron a Pongs con extrañeza. El resto de la gente en el lugar miró con sospecha al doble de Pongs vestido de negro. «No te muevas, la gente lo dudará». El doble rápidamente fingió mirar a su alrededor y luego movió su cuerpo. El resto de la gente se recuperó y siguió haciendo lo suyo. «Es normal que una persona sedentaria se levante de repente y luego haga ejercicio. Entonces diviértete, la reunión de artes marciales de hoy debería ser muy emocionante, la última vez que hubo tal cosa, parece que el gran rey demonio Piccolo salió y ordenó a su subordinado Dambalín que viniera al club de artes marciales para recoger la lista. Mirando la apariencia de esos dos títeres, parece que esta vez no es una lista de colección. No eres una figura que lee la mente, ¿no serías capaz de sondearlo? Tú, tan aburrido, desconocido, por eso hay ganas de explorar. No entiendo tu mal gusto. «Corte, si dices eso, puedo destruir la Tierra y todos los problemas desaparecerán automáticamente. Tú, diviértete y diviértete, y como es un juego, tienes que cumplir con las reglas del juego». El clon vestido de negro no habló, mirando a Sanwukong y a ellos. «Clin». Miraron al clon de Pohns vestido de negro. «Goku, ¿no crees? Ese tipo es raro. HMM», dijo Vic con una voz rara, «también hay un sentimiento muy familiar, pero también hay un sentimiento muy extraño, muy contradictorio». Vegetta resopló desagradablemente. «También hay un sentimiento desagradable». El número 18 todavía tiene la misma expresión que no ha cambiado durante miles de años, sin decir una palabra, como si no estuviera en el mismo grupo que ellos. Uno alto y otro bajo, los dos dioses caminaron directamente frente a Sanwukong. «Eso sí, la corta es volar. Sin tonterías, una investigación sencilla. ¿Puedo preguntarle si es usted el señor rey mono?» Sanwukong miró al chico bajo frente a él, con un par de aretes feos y orejas puntiagudas con un solo cabello en el medio. «Desconcertado». «Hola, ¿quién eres?» Videri se inclinó hacia el oído de Gohan y le susurró. «Oye, ¿ves que esa persona también puede volar?» Gohan no es un pollo débil como Dili, y obviamente siente lo fuerte que es el chico frente a su padre. Sus ojos eran firmes sin precedentes y su tono era serio por primera vez. «Bidili, es muy fuerte, lo conociste y él admite directamente la derrota». Bidili quedó atónito y miró a Gohan. «¿Qué?» Gohan no respondió, pero miró al hombre con el que estaba hablando su padre. El misterioso niño sonrió suavemente y dijo «He oído hablar de usted, señor San Wukong. Sé que tu fuerza es sin precedentes y quiero pelear contigo una vez, aunque no tengo la confianza para derrotarte, pero aún así quiero pelear contigo. Por cierto, superé las eliminatorias. Y si todo va bien, tengo muchas ganas de jugar contra ti». Todos quedaron atónitos, y Vegeta, que estaba al lado de San Wukong, miró enojado al misterioso joven frente a él. «¿Quién eres?» Detrás él, el dios alto estaba a punto de regañar cuando hizo un gesto. El hombre sólo pudo soportarlo con fuerza. Pounce miró con asombro. El chico misterioso continuó. «Me gustaría saber qué tan fuerte eres realmente, si puedes sacudir el universo como dice la leyenda». «¡Vegeta! ¿Qué? Vic! ¿Qué? Dieciocho! ¿Qué?» Los tres exclamaron casi al mismo tiempo. Sólo Son Gohan, Clint y Vidrit parecían aturdidos, sin saber lo que eso significaba. «¿Puedo estrechar tu mano?» San Wukong le estrechó la mano involuntariamente como una marioneta. «Bueno, yo también estoy deseando que llegue». El chico misterioso de repente sonrió aún más. Y así fue. San Wukong quedó atónito. Pounce, que observaba en silencio, hizo un puchero con desdén. «Él también hará este truco, los gatos inmortales anteriores también lo harán, incluso los dioses antiguos también lo harán, y el gran anciano del pueblo Namé también lo hará. Es sólo que debido a su habilidad y propia fuerza, son diferentes para la multitud. Es una buena mano para hacer trucos». Ese dios en realidad aterrizó y se inclinó ante San Wukong. San Wukong y los demás lo miraron sin comprender, sin entender lo que estaba pasando con esta persona inexplicable. Pounce sonrió. «¿Es así, el rey? ¿Del reino? Si no me equivoco». Entonces, Wukong se sorprendió. «No, según Bobo, este tipo puede informar directamente al rey, lo que significa que puede encontrarse con el rey directamente. Sin embargo, una vez escuché en la estrella oscura que incluso el dios rey del reino no puede venir fácilmente. Recuerdo haber entrado en límite vacío de un supercúmulo de galaxias desconocidas más allá de la Vía Láctea, y los que fueron devorados por mí dijeron que ni siquiera los dioses del reino se atreverían a entrar fácilmente. De esta manera, la fuerza del dios rey del reino no debería si es particularmente fuerte, al menos debería ser imposible superar al Super Match 2, de lo contrario no será tan inferior. Además, según la intensidad de energía en los cuerpos de los dos, de hecho no es particularmente poderoso, pero ahí hay un nivel más alto de poder divino en el cuerpo que los dioses. Pandi nunca ha visto un dios que no sea un dios, si Taesan Laohun y Loran Nin también son dioses, solo ha visto dos, y lo anterior es solo una especulación basada en unas pocas palabras. Extraño, que cosa tan complicada hay en este tipo, necesita un dios rey del reino de alto rango para susurrarle tan bajo a San Wukong. Además, el dios rey de este mundo puede conocer a San Wukong, probablemente porque San Wukong fue a la estrella rey del gran reino para practicar después de su muerte, y luego se hizo famoso, así que lo sabía. En nuestro mundo, San Wukong ha sido entrenado por mí para ser extremadamente poderoso. Aunque no es tan bueno como el rey mono actual, definitivamente es más fuerte que el Shalu completo. De esta manera, nadie debería poder matar a San Wukong tan temprano, y el dios rey de nuestro mundo no debería conocer la fuerza de San Wukong, al menos no debería saberlo hasta este período de tiempo. Interesante, la desviación entre los dos mundos es tan grande y, Juan Wukong, este creador ni siquiera se enteró, significa que no conocen la ley de desarrollo de su propio universo, no hay factores específicos, y estos los creadores no saben que estoy haciendo viento y lluvia allí abajo. En ese caso, mientras los detenga, entonces, los reyes de los dos mundos no saben sobre los asuntos del séptimo universo, ¿pueden darme más tiempo para crecer? Wukong miró a los dos dioses que caminaban. Hacia la otra esquina, y sus ojos revelaron maldad. Los dos dioses se estremecieron inexplicablemente. El dios alto susurró. —¿Señor rey del reino? —Debería ser asunto de Vudu, de lo contrario, no tendríamos estas reacciones de los mortales. Detrás de él, la figura alta se relajó un poco. —Mi señor, todavía no puedo entender lo que no podemos hacer, ¿qué puede hacer un mortal? No, Jevit, no lo sabes, si lo sabes, no subestimarás a San Wukong, él es realmente muy poderoso y puede ser un buen ayudante. Los dos dioses misteriosos no son otros que el rey del reino Shin y su asistente Jevit, quienes aparecieron en Pounds para ayudar a Nati a transformarse en el cielo estrellado. El rey del dios del reino no le dijo a Jevit. —Ese tipo San Wukong, ahí hay un nivel más alto de poder divino en su cuerpo, ¿qué está pasando? El dios rey del reino no tenía la intención de decirlo, quería enterrar este secreto en su estómago y nadie lo diría. Después de todo, una deidad superior no es algo a lo que pueda resistirse. Pounds todavía disipó la idea de masacrar al dios rey del reino. Le preocupaba haber realmente matado al dios rey del reino, y si todo el rey enviaba a alguien o a él mismo a bajar a investigar, sería atractivo. Es realmente el baño para iluminarse, buscando la muerte. La vieja estrella del cumpleaños come arsénico y cree que su vida es larga. No teme la claridad del rey, eso no significa que pueda resistir a los dioses en él, ni que pueda escapar. Si no puedes regresar a tu propio mundo, si no superas el séptimo orden, tu esperanza de vida es de sólo ochocientos años, y cuando lleguen los ochocientos años, colgarás y morirás. Olvídalo, desarrollo obsceno, de verdad, porque tantos dioses desordenados intervinieron tan temprano. Pounds no quería pensar en eso, obviamente quería inventarlo él mismo y tenía que culpar a los demás. Cuando los Real Kings se pararon en la esquina, Big dio un paso adelante. Viejo Sol, ¿quiénes son? Los ojos de San Wukong eran como cuchillos. No lo sé, es la primera vez que lo veo. Después de hablar, San Wukong miró el lugar. Somos siete aquí, más ellos dos, ya somos nueve, y el chico de arriba no se debe subestimar a quien está cubierto con túnicas negras, y a los dos tipos que parecen la misma puerta con una M mayúscula en sus cabezas, y otros tres. Tengo muchas ganas de empezar pronto. Vegetta simplemente les dio una mirada fría y luego miró al suelo para sí misma. Clint preguntó con curiosidad. Wukong, ¿crees que es un rival fuerte? Sin embargo, creo que son simplemente extraños, nada poderosos. Tan, no los subestimes, simplemente ocultan su enojo. Vika sintió. No son como los terrícolas. No está mal. Los Wukong que se escondían a un lado iban a resoplar, incluso los clones de Wukong vestidos de negro, bombeando y bombeando. Tonterías, si Clint dijera que esto es perdonable, chicos, no son terrícolas, ¿de acuerdo? San Wukong continuó. No sé de dónde vienen y cómo pueden saber mis noticias. He estado en el infierno durante los últimos diez años y es lógico que la gente común no pueda conocer mi información en absoluto. Vika estaba pensativo. Dices, ¿podría ser que acabamos de ver a Wutian y a ellos competir, ¿y lo que dijiste fue escuchado por ellos? Es posible, sin embargo, no creo que sea probable, son fuertes. De repente, Virili pareció iluminarse. Gohan, ¿qué está pasando? Dijeron. Bueno, algo anda mal con él. Virili asintió con complicidad y miró a San Gohan con lástima. Así es, no creo que tenga razón. Las orejas de Vika movieron, una cascada de sudor. Espera, Vika, tu propio discípulo, no puedes estar enojado, no puedes estar enojado, nadie te reemplazará. Clint y el número dieciocho movieron los hombros y no pudieron evitarlo. Inmediatamente después de eso, todos comenzaron a echar suertes. Pounds vio que se ponían manos a la obra y abandonó el recinto. El clon vestido de negro de Pounds también dio un paso adelante para echar suertes. Pounds observaba en silencio el cielo. El chico de la familia Bulma, ¿realmente no está libre de preocupaciones, quieres enseñar y enseñar bien? No te vuelvas torcido durante miles de años. Mirando al otro tipo extraño con media capa debajo, Pounds sonrió levemente. Ya había visto que el tipo que entró a sortear al final ya había sido eliminado. Al final, el resultado del juego fue. Clint contra el emisario vestido de negro, Sin contra Vic, Videri contra Svubic. Jevic contra Son Gohan, no. Dieciocho contra Satanás, Son Goku contra Vegeta, Invencible enmascarado contra Kira, Amu contra Juer, y el presentador de Elite anunció la finalización y observó a los quince jugadores. Después del sorteo, podéis volver al bastaje a descansar, todos conocéis las reglas del juego, pero todavía tengo que repetirlo. Mientras te rindas o te caigas del campo, serás considerado un fracaso, o después de decenas de conteos, las personas que aún no pueden levantarse tomarán la iniciativa de verlo como un fracaso. Además, no está permitido lesionar tu vida, de lo contrario, automáticamente se considerará una derrota y serás descalificado de la competición. Además, hemos añadido una nueva norma teniendo en cuenta la competición anterior. Es decir, cada juego, un máximo de treinta minutos, después de treinta minutos si no hay ganador o perdedor, entonces los jueces tomarán el juicio final para decidir quién se desempeña de manera más emocionante y quién ascenderá. Todos están de regreso en la habitación. Big rara vez se quedó con San Wukong y los demás esta vez, sino que se apoyó solo en el pilar del estadio. El sudor, uno tras otro, se deslizó. Su rostro estaba muy feo y tenía el ceño fruncido. Las manos fueron pellizcadas y aflojadas, aflojadas y pellizcadas. ¿Qué debo hacer? Pongs puso sus ojos en Big. Este tipo, todavía no puede regresar a casa después de cultivarse, lo descubrió después de tanto tiempo y estaba tan asustado que realmente no sé dónde se cultivó exactamente. Esto también está la familia Pongs-Wronweir, la diferencia entre el Big de este universo y su otro mundo, casi siempre ha sido una persona que ha crecido hasta el día de hoy. Además, absorbió a los dioses y también fue influenciado por ellos. Ahora que conoce a su máximo jefe, al máximo jefe de su máximo jefe, no puede tener miedo. A pesar de que su fuerza ha dado un salto cualitativo, todavía está muy preocupada. La fuerza actual de Pongs no es particularmente fuerte y su cultivo aún no ha llegado a un cuello de botella. Si quieres luchar completamente contra los dioses del universo, la fuerza de Pongs debe llegar al menos al séptimo orden, y debe ser un séptimo orden completo. Si quiere realmente no tener miedo de todos los poderes, debe llegar al octavo orden. Y el octavo orden es el punto de partida para que él vaya al campo de batalla extraterritorial. Sólo piénselo, cuánto camino más le queda a Pongs por recorrer, y si sabe sobre la pelea con el dios de la destrucción, también se pondrá nervioso. Es sólo que las dos personas están a diferentes alturas y tienen diferentes interpretaciones de lo mismo. Ahora que se enfrenta al dios de la destrucción, todavía puede encontrar una manera de luchar, y si Vic se encuentra con el dios de la destrucción, sólo puede acostarse y dejar que el dios de la destrucción toque, pellizque y destroce a voluntad. Normalmente habla de Piri y no tiene dolor de espalda. Vidili miró a Vic. Gohan, ese tipo, desde el momento en que entró, mantuvo esa expresión, como si estuviera asustado. Gohan replicó suavemente a Vidili. No, sólo está reuniendo su ki para la próxima batalla. Después de explicar esto, Gohan miró la apariencia anormal de Vic. Estaba muy preocupado. Tío Vic, ¿qué diablos te pasa? ¿Tu oponente, Shin? Dijo y se rió con Clint y los demás. No está nada claro cuán abrupta será la derrota de Clint como primera persona en jugar. El presentador comenta apasionadamente en el ring. Esperemos, el sorteo de los jugadores acaba de completarse. Creo que todos están ansiosos por saber quién es el campeón de artes marciales en el grupo de adultos. Ahora, el juego ha comenzado oficialmente. El primer juego lo jugó Clint contra el emisario vestido de negro. Entre bastidores, San Wukong miró al clon de Pansy cubierto con una túnica negra con una cara solemne. Clint, vamos. Aunque San Wukong estaba animando a Clint, su tono era muy solemne. Clint estaba atónito y miró a San Wukong con sospecha y luego dijo a la ligera. No te preocupes, volveré cuando me vaya. Clint. Clint se detuvo y miró a San Wukong con recelo. ¿Eh? Hay que tener cuidado, ese tipo no es simple. Clint miró a la túnica negra que caminaba silenciosamente hacia el ring. Ja ja se rió. No te preocupes, Wukong, trabajaré duro. Bueno, tienes ser cuidadoso. MMM. Clint todavía no prestó atención a las palabras de San Wukong, para él, mientras no luchara contra los cinco monstruos que lo rodeaban, tenía confianza. El rostro envuelto del enviado vestido de negro mostró un atisbo de sonrisa. En este universo, es más optimista acerca de Clint, aunque su velocidad de cultivo de artes marciales no es particularmente rápida, pero como terrícola de sangre pura con talento mediocre, se puede decir que sus esfuerzos son obvios para todos. Junto con su carácter ligeramente defectuoso de codicia por la vida y miedo a la muerte, puede sacrificar su vida por la justicia siempre que se encuentre en un momento crítico. Construye a Clint, un verdadero héroe terrestre de carne y hueso. Wukong lo vio todo. Mensajero vestido de negro, tómatelo con calma. No te preocupes, deidad, la persona que te gusta, por supuesto que no dejaré que su confianza se desanime. Estúpido, no me preocupa que frustre su confianza, es alguien a quien quiero. Optimista, no tan vulnerable. Me preocupa que estés dañando sus cimientos. La túnica negra no quedó impresionada. ¿Y no te preocupes? Es una cosa tan pequeña. Pansi miró la túnica negra con desaprobación, todavía un poco preocupado, y de hecho usó la técnica de rejuvenecimiento de la vitalidad para colocarla en todo el ring. Las comisuras de la boca de la túnica negra se torcieron y murmuró en su corazón. Soy tú, que desconfiado eres de ti mismo, y además, no he visto cuánto te preocupas por Clint. Pons replicó enojado. Disparates, es porque sé que a menudo me salgo con la mía que cuido de ti. Además, ¿qué tiene que ver con mi preocupación por él? Después de todo, no importa cuánto lo intentara Clint, no podía seguirme y era mejor para él dejarlo practicar libremente. La experiencia espiritual de Vic, también puedo enseñarle a Vic en nuestro mundo cuando regrese. Si trabaja duro, quizás pueda ir conmigo al campo de batalla extraterritorial y, por supuesto, tengo que prestarle más atención a Vic. La túnica negra no respondió y se dirigió al ring. El anfitrión todavía se estaba presentando y Clint apareció lentamente en la parte de atrás. El mensajero vestido de negro es una persona misteriosa, que apareció en la conferencia de artes marciales por primera vez, y su fuerza también es insondable. Y nuestro otro jugador, Clint, participó una vez en la primera reunión de artes marciales del mundo cuando era un adolescente, y logré muy buenos resultados. Estaba tan emocionado que no esperaba que la primera competencia fuera una batalla al principio, esperemoslo con ansias. El público afuera aplaudió estruendosamente, ansioso por acariciar sus palmas, para que los dos podían darles una competencia maravillosa. Clint no se conmovió por el ruido a su alrededor, miró a su oponente con seriedad y adoptó una postura de batalla. Aunque no le importó, todavía escuchó muy bien las palabras de Sam Waukon. Mucho, no sólo por las pérdidas que había sufrido antes, sino también porque confiaba en Sam Waukon y creía en su fuerza abismal. El emisario vestido de negro era un clon de Pongs, y no le importaba la postura actual de Clint. En absoluto, directamente una ráfaga de carga, apareció una hilera de sombras humanoides, un golpe directo, Clint no pudo esquivar, fue golpeado directamente y fue llevado vigorosamente por John Graham vestido de negro hacia el exterior del ring. La audiencia inmediatamente exclamó. Sólo Sam Waukon y los demás, mirándolo seriamente, incluso Vegeta, a quien no le importaba, estaban un poco interesados. Clint recibió un pumetazo de la túnica negra y, al ver que estaba a punto de caer al ring, rápidamente usó la técnica esquidance para estabilizar su cuerpo y luego voló lentamente en el aire. Su expresión se volvió más solemne. Los espectadores volvieron a alborotarse. Dios mío, está volando en el aire, ¿qué diablos está pasando? Sí, ¿la gente puede volar? Mister Satan ha dicho que todo esto es sólo un truco y una farsa. Pero no había guía ni a la cuerda floja. Sí, no hay globos aerostánticos, así es como vuelan, y además, el pumetazo del hombre lo envió volando tan lejos. ¿Ese niño llamado Trunks no venció también a Satanás? ¿Sabes qué? Ese es el juego del señor Satanás y el estímulo para los niños. Esto tilde esto tilde o, ¿qué tiene esto que ver con esto? ¿Por qué hablas tanto? Simplemente no entiendo, así que te pregunté, ¿qué es feroz? Las tortugas inmortales también estaban entre el público, observando todo esto con asombro. A sus ojos, Clint debería derrotar fácilmente a su oponente y avanzar a la siguiente ronda, hasta encontrarse con San Wukong y su grupo. Ahora, el primer encuentro del primer partido resultó en desventaja. Viejo Sol, ¿ves de dónde vino? No, nunca había visto un movimiento tan extraño. El profano solo vio una imagen residual, y luego Clint salió volando, pero eran diferentes y podían ver claramente los movimientos de la túnica negra. No hay ninguna imagen residual en absoluto. Es solo una fantasía, otros son como la teletransportación de San Wukong, directamente frente a Clint, y luego es un simple golpe que toma a Clint con la guardia baja. Viejo San, no se parece a los movimientos del señor Pounds. Es una pequeña, pero es una gran diferencia, y el señor Pounds debería desdeñar participar en este tipo de competencia. Además, el poder no parece ser el correcto, nunca había visto ese tipo de poder. No es solo San Wukong, incluso Javit y Shin, sus ojos están mirando hacia afuera. Dios Rey del Reino, ¿qué es eso? Shin miró con cara seria. Sí, pero no del todo, hay mortales que pueden hacer esto, si no fuera por el hecho de que su poder de combate es mucho más débil que el de San Wukong, su fuerza definitivamente no será peor que la de San Wukong y puede convertirse en un poderoso. Asistente, es una lástima. Los ojos de Javit se abrieron. Dios Rey del Reino, ¿lo digo en serio? Ese tipo lo es, pero está robando el poder de los dioses. No, Javit, es el poder que él mismo cultivó, no el poder de los dioses que robó, hay una diferencia esencial. Pero eso también es robar el trono de los dioses, y los tronos de dioses poderosos. Shin no estuvo de acuerdo, no se opuso, solo miró la túnica negra en el ring con una mirada pensativa. Las orejas de Vix movían y estaba sudando frío. San Wukong tenía curiosidad. Vix, ¿qué te pasa? Desde el principio, parecías asustado, ¿verdad? No, está bien, viejo San, solo que hace un poco de calor. San Wukong miró hacia el gran sol sobre su cabeza y preguntó inocentemente. De verdad, no hace calor, ¿cómo puedes sentir calor? Está bien, nieto, tal vez tengas un poco de resfriado. Oh, es cierto. San Wukong realmente lo creyó, realmente lo creyó. Vegeta y no. Dieciocho movieron las comisuras de sus bocas mientras escuchaban la conversación entre los dos. Estúpido idiota. A Vic no le importaron las quejas que les dio, pero estaba aún más aterrorizado. ¿Cómo es posible que alguien pueda robar el poder de los dioses y, además, también puede robar la posición de Dios? No debe haber ningún error, ese es el rey del reino. Cuando se sorprendieron fuera de la corte, la túnica negra no le perdonó la mano. La mano escondida en la túnica negra apretó un sello, condensando el alcance de influencia en el anillo. Clint, que originalmente volaba en el aire, inmediatamente cayó al suelo. Aturdido, levantó la vista. ¿Cómo es eso posible? Clint no sintió la formación de gravedad de Pounce, no cantó el mantra y el truco de pellizco también fue esquivar, y Vic y los demás no estaban en el ring, lo que naturalmente causó que todos se sintieran confundidos. Vic observó que la escena era muy similar y algunas escenas pasaron por su mente. Abandona el pánico del Dios Rey del reino y grita. ¿Profesor Libras? Quién sabe, el mensajero vestido de negro en el ring no le prestó atención en absoluto, pero el resto de la gente miró a Vic con sorpresa, sin saber por qué estaba aullando. En un instante, Clint no pudo. Esquivó a tiempo y fue enviado directamente hacia abajo. Los espectadores una vez más dieron un aplauso entusiasta, aunque no fue intenso, y todos fueron inexplicables, pero este refrescante, nítido y ordenado hizo que la gente se sintiera relajada y renovada. Lo principal es que el vuelo de Clint hizo todos reconocen su fuerza, y la serie de movimientos deslumbrantes de la túnica negra al principio abrió los ojos de todos. De lo contrario, debe haber muchos abucheos. Al enviado de la túnica negra no le importó en absoluto, se dio la vuelta y se fue. Deidad, voy a ser lo suficientemente liviano. Está bien, el rostro bajo la túnica negra inclinó su boca. Caminó silenciosamente hacia el vaxtaje. El anfitrión, una vez más, hizo un anuncio apasionado. Fuera del reino, por primera vez, el mensajero vestido de negro salió victorioso. Es muy emocionante, aunque el tiempo de pelea es muy corto, pero todo el proceso, la pelea entre los dos es realmente emocionante, especialmente las habilidades de vuelo del jugador Clint. Esto hizo que mi sangre hirviera como anfitrión, y debido a esto, tenía aún más ganas de ver la maravillosa competencia del campeón mundial Mr. Satan, y no sé qué trucos mágicos se le ocurrirán a Mr. Satan. En este momento, el presentador de élite no se olvidó de cavar un hoyo para Satanás, la clave es que todavía finge ser muy adorador, realmente como un fan, ansioso por ver el lado poderoso de Satanás. La audiencia se sintió alentada por él. El anfitrión volvió a cantar el nombre de Satanás al unísono, y el sonido fue impactante, y Satanás, que estaba descansando en la habitación detrás del escenario, se despertó. Perdería el control de Pons, donde podría moverse todavía, y se encerraría. Solo en la habitación, temblando, además del dolor en todo el cuerpo, es extremadamente lamentable. Estaba tan sorprendido que no se desmayó. Si supiera que fue el presentador quien animó a la audiencia a asistir a esta obra, definitivamente querría estrangularlo. El presentador hizo que la audiencia armara un escándalo por un rato, atormentando a Satanás por un rato, y luego continuó hablando. A continuación, comienza el segundo combate, de Tan, contra Vic. Vic todavía estaba dudando, y Shin ya había pasado del lado de Vic al ring. Sanwukong miró al sudoroso Vic con sospecha. Vic, ¿qué te pasa? Vic levantó la vista, tenía los ojos rojos como la sangre y no se veía muy bien a primera vista. Apretó algunas palabras entre dientes. Está bien, estoy bien. Después de decir eso, su cuerpo se detuvo, pero aún así se dio la vuelta y caminó hacia el ring con firmeza. ¿Qué debo hacer? ¿Puedo hacérselo al rey del reino? Clint había regresado, un poco decepcionado, pero aún podía verlo, se pellizcó la cintura y miró al deprimido Vic. En serio, no estaba tan deprimido cuando fui derrotado por el hombre misterioso, estaba nervioso y misterioso. Sanwukong miró la túnica negra, luego a Vic y luego a Shin al otro lado. Vic, ¿qué encontraste? Dijo el anfitrión en el ring. Ahora la segunda competencia ha comenzado oficialmente. Después de hablar, el anfitrión bajó corriendo fumando. Shin miró a Vic enfrente. Con una sonrisa en su rostro, dijo. Ya veo, parece que este juego definitivamente será interesante. Vic miró fijamente al otro hombre. ¿Te diste cuenta de eso también? Shin sonrió y asintió levemente. No te importa, entonces, si peleo contigo. Aunque, tal vez no pueda vencerte. La boca de Shin movió ligeramente. ¿No vine al reino inferior solo para pelear? Vic todavía miraba vacilante al rey del reino Shenshin, dudaba mucho en hacer un movimiento, pero le permitió admitir la derrota, no estaba muy dispuesto. Su fuerza ha mejorado mucho y también quiere volver a luchar contra Sanwukong. Sanwukong vino al mundo esta vez, solo un día, y cuando esperó hasta la próxima vez, no supo cuándo. Klim lo miró con sospecha y luego miró a Sanwukong y a los demás que todavía estaban serios a un lado. ¿Qué, ese tipo es tan poderoso? No creo que sea solo Vic, incluso Goku estás preocupado por él. Sanwukong se giró para mirar a Klim. Klim. Eso es cierto, la otra parte no debe ser subestimada. Klim dijo impotente. ¿Qué, no importa cómo lo mires, no me he dado cuenta de lo poderoso que es? El día 18 no lo soporta. Emisario vestido de negro, ninguno de nosotros se dio cuenta de lo poderoso que era, pero podría derrotarte fácilmente. Cuando su muera le dijo esto a Klim, inmediatamente se cayó y quiso tocarse la nariz avergonzado, levantó la mano en el aire y la dejó en silencio. Vegetta también miró solemnemente el anillo. Bastardo, ni siquiera me di cuenta hasta ahora de que el poder desconocido en su cuerpo era tan opresivo. Maldita sea, Kakaroto, ya lo sabía. Maldita sea. Incluso Vic, Vic lo sabía, antes que yo. Debe ser que él quiere para luchar contra él, y le presta especial atención para saber, debe ser. Jevid miró el anillo, y luego al clon de Pounds vestido de negro. ¿Quién eres? La próxima vez, será el rey de la mundo que luchará contra ti, y tu identidad siempre será revelada. El rostro bajo la túnica negra mostró una sonrisa misteriosa. Es una lástima, incluso si es el dios rey del reino, él no puede obligarme a perder toda mi fuerza. Y el resultado te decepcionará, pequeño dios. El presentador miró sospechosamente a las dos personas que se enfrentaban, mirando a izquierda y derecha, el público se había vuelto ruidoso porque no se habían movido durante tanto tiempo. Aviones, no empecéis a luchar pronto. Es que, vamos, mierda, no eres tan bueno como esos niños de ahora. ¿Qué te pasa? Apresúrate. Shin le sonrió a Vic. ¿Por qué no haces un movimiento? El rostro de Vic cambió drásticamente y luego, apretando los dientes, apareció un parpadeo frente a Shin. Con un puñetazo directo, Shin inclinó ligeramente la cabeza, esquivando fácilmente el ataque de Vic. El pie derecho se levantó al mismo tiempo, justo a tiempo para bloquear una de las patas del látigo de Vic. El rostro de Vic era solemne, miró hacia atrás, y Shin usó el poder de Vic para hacer una voltereta hacia atrás, y una vez más esquivó su ataque. Los dos reanudaron nuevamente su enfrentamiento. El público fuera del estadio ya no se quejaba, sino que vitoreaba continuamente. Es lógico que Vic no pueda vencer al dios rey del reino, ya sea la identidad del Namer del cuerpo humano o la identidad del dios anterior, Shin lo ha explotado por completo. Pero no puede evitar que Panzi se cuelgue artificialmente de Vic, y su fuerza no es necesariamente más débil que la del actual rey mono. La mayor parte de la razón por la que Vic tiene miedo es por el factor de los dioses, como exclérrigo, es completamente incapaz de resistir la supresión natural de la divinidad. Si no fuera por el aumento sustancial en la fuerza de Vic, habría admitido la derrota hace mucho tiempo y no tendría espíritu de lucha para resistir. Shin también estaba sorprendido por la fuerza de Vic, y su único propósito al venir al remoto planeta Tierra esta vez era encontrar a Sanuukon como ayudante para ayudarlo a resistir riesgos futuros. ¿Quién hubiera pensado que este antiguo dios subordinado podría tener tanta fuerza? Debido a razones históricas y la corta era del rey del reino Shenshin, no está del todo claro cuán poderosos solían ser los Namek, y este es el señor que ha causado problemas en todo el séptimo universo y luchó contra el resto del universo. También fue el señor supremo del séptimo universo en un momento. Shin miró a Vic y lo elogió de todo corazón. Tú, muy bien. Vic se quedó helado e inmediatamente bailó. Inmediatamente después de eso, la calma volvió. Has ganado el premio y todavía hay una gran brecha entre tú y tú. El dios rey del reino sonrió y no habló. Le indicó que continuara. Vic dijo. Ofendido. También contuvo el pánico en su corazón. Atacó directamente hacia Shin. Shin sin prisa sacó las manos hacia atrás y preparó una postura de lucha. Vic superó parte de su miedo y su fuerza pudo desempeñar una parte. Normalmente, rápido y luchó contra Shin un par de veces, tomó una brecha, fingió fallar, y cuando Shin atacó, lo derribó con un empujón de la palma. El propio Vic todavía estaba yendo hacia atrás, y Shin ya estaba volando en el aire. En este punto, los espectadores ya no podían quedarse quietos. Una persona puede volar, dos pueden volar, tres personas vendrán, y ahora, la cuarta. ¿Volarán todos excepto ellos mismos? Gritando. ¿Qué diablos está pasando? ¿Cómo pueden todos volar? El anfitrión miró el anillo y miró a los emocionados espectadores. Una mirada orgullosa de que todos estén borrachos y yo sobrio. Oye, la audiencia actual todavía es demasiado joven, y todas las audiencias antiguas del pasado fueron hervidas por mí, de lo contrario definitivamente no se sorprenderían tanto. Efectivamente, no había una sola persona que pudiera luchar. ¿Qué es volar? Esa gente, moviendo montañas y reclamando el mar, puede hacer cualquier cosa. También he visto a ancianos reventar la luna, niños pequeños convertirse en gorilas, monstruos de piel verde convertirse en supergigantes, he visto cañones bucales, ojos que te miran fijamente, dedos que te señalan, todo tipo de movimientos extraños. Esta cosita, pequeña escena. El presentador no explicó, ni siquiera explicó, solo miró en silencio, deseaba que se le acabara el precio a Satanás, que le explicara bien de qué se tratan estos trucos. La última vez, no toda la gente estuvo presente en el incidente de Shalu, y estas personas nos molestaron en explicar, pero esta vez, se atrevió a calumniar frente a este grupo de grandes dioses. El anfitrión dijo, nunca en mi vida había visto a una persona así que no le teme a la muerte. Debes saber que Shalu fue hace 10 años, 4 años después fue el incidente de Frecer, se adelantó otro año cuando el hermano San Wukong y Vegeta vinieron a la Tierra, y hace 5 años, esa fue la última vez que las artes marciales número 1 del mundo. Reunión, este tiempo han pasado 20 años, y las personas que pudieron venir a ver a la audiencia al principio, naturalmente, se han vuelto muy pocas. Las exigencias de los espectadores finalmente fueron superadas, después de todo, nadie les prestó atención, ¿qué podían hacer? Satanás se acobardó y no se atrevió a salir. Solo Vidili observaba todo esto con una hormiga caliente en la cara y estaba ansiosa por que su padre se acercara para explicarle. A Vic y al dios rey del reino no les importaba todo esto, ambos se miraron solemnemente. Vic todavía tiene miedo de la identidad de la otra parte y no se atreve a ser descuidado, el rey del reino, Shin, está realmente sorprendido de que la fuerza de Vic sea tan fuerte. Él tampoco está mal. No sabía que Vic no lo era en absoluto, ni siquiera el 1% de su fuerza. Vic hace gestos extraños con las manos. Antes de que nadie se diera cuenta, Bones ya lo había descubierto. Interesante, ¿ha alcanzado tal nivel? Tu talento no es malo. Pensé que todavía eras ese estúpido Vic. ¿Es por este mundo que has fusionado a Rui y los dioses? Parece que he hecho algo malo, y no lo sé, después de que regresé, Vic se fusionó con los dioses o no. Shin vio a Vic hacer un gesto y nos movió, y preguntó con curiosidad. ¿Qué hiciste? Vic estalló en un sudor frío. Y goteó, fue él quien se asustó, de lo contrario no sería tan grave, Shin estaba a punto de seguir haciendo preguntas, pero su figura en el aire se tambaleó y casi cae al suelo, pero afortunadamente, fue rápido y usó su poder divino para controlarse y volar en el aire. Sin embargo, también lo sorprendió y le abrió los ojos con ira. ¿Qué está sucediendo? Dijo Vic con una sonrisa exitosa en sus labios. Shin miró a Vic. Es él, ¿qué hizo? ¿Cómo pudo hacer tal cosa? ¿Por qué? ¿Me disgustaban el cielo y la tierra? ¿Qué estaba pasando? Yo era un dios del cielo y la tierra, ¿cómo podría sentirme disgustado por el cielo y tierra? San Wukong y los demás también miraron el anillo en estado de shock. Klim incluso exclamó. Ese es el truco de ese tipo. San Wukong dijo solemnemente. No, no, esto es muy similar a los movimientos del señor Pounds, pero es completamente diferente. Vegeta apretó los puños y se puso en cuclillas en posición de lucha. ¡Maldita sea! ¡Qué movimiento tan extraño! Ya sabes, todos ellos son artistas marciales poderosos aquí, y no notaron ninguna fluctuación de Ki en Vic en absoluto, y pudieron interrumpir el vuelo de Shin, y ni siquiera se dieron cuenta. Algún cambio. El profano no lo sabe, saben muy bien lo terrible que es este truco, si pueden usarlo con ellos, no pueden protegerse ya es un asunto trivial, y si Vic es inteligente, incluso puede usar su fuerza. Golpearse a sí mismo. Y gracias al ingenio de Vic, lograr ese resultado no es nada difícil, e incluso es muy fácil. Esto tuvo que sorprender a varios de ellos. San Wukong miró el ring, Vic ganará y él ganó. Klim miró fijamente al decidido rey mono. Con un solo movimiento, puede ganar. Bueno, si se espera, después de algunos movimientos, Vic ganará, su movimiento, para aquellos que no lo saben, es demasiado poderoso, si fuera antes, solo podríamos confiar en no podemos resistirnos en absoluto al Ki para luchar. Klim se quedó atónito. ¿Qué quieres decir? Dijo el número 18 con un largo suspiro. Qué estúpido, literal, por supuesto. No puedes usar tu Ki, solo puedes confiar en la fuerza de tu cuerpo, no te enseñó ese tipo llamado Pongs. Tu fuerza física no es más débil que la mía, ni siquiera más fuerte que la mía. Fue entonces cuando Klim comprendió. Emocionado. Ya veo, el movimiento de Klim equivale a privar a ese tipo misterioso llamado Shin de su ira, para que solo pueda luchar con su cuerpo físico, y Vic no se ve afectado. No es así. ¿Rey mono? Bueno, pero no es tan poderoso, pero el impacto es mucho más profundo. No sé los detalles, así que solo puedo seguir leyendo. El rostro inexpresivo de Vic finalmente cambió de color. Mirando el anillo con preocupación. ¿Dios rey del reino? La túnica negra también estaba muy sorprendida. Maldita sea, este movimiento no es nada, ¿cómo debería resistirlo? El misterioso movimiento de Vic salió a la luz y todos, excepto Pongs, sintieron que era complicado. Pongs también dijo con orgullo. Sí, Vic ganará, el rey del mundo, es una lástima, la batalla en la que declaraste tu estatus fue declarada un fracaso. Ja ja ja. Natty no entendió, miró a Pongs y se rió, y ella también se rió. Niña estúpida. A Natty no le importó, tomó la mano de Pongs y se frotó la carita con fuerza. Pongs continuó mirando el ring. Sin embargo, si quieres ganar fácilmente, no es tan fácil. Después de todo, la otra parte es un dios y es diferente de la gente común que está disgustada por el cielo y la tierra. Efectivamente, Shin vio ese cielo y la tierra. En realidad tenía disgusto por él, y todo su cuerpo estalló en una luz dorada. Todos aplaudieron y se sintió como si el hombrecito estuviera en el cielo y la tierra, y como si estuviera fuera del cielo y la tierra. Debes saber que el rey del dios del rey no puede ir directamente al palacio del rey, y para algo como cambiar el cielo y la tierra, es fácil hacerlo. Ahora no es completamente independiente en el universo mortal, sino alrededor de sí mismo, canalizando el aliento. Del rey del reino venidero, Shenzhen. Aunque no rompió por completo los movimientos de Vic, no tuvo tanto impacto en él como al principio. Fuera de la corte, San Wukong, quien originalmente estaba muy decidido, miró al anillo con una cara fea. Klim dijo con curiosidad. Wukong, ¿qué pasa? El final no es fácil de decir, incluso si subo, será muy complicado enfrentar el movimiento de Vic, pero la persona llamada Shin rompió fácilmente el de Vic. Moverse. Klim miró el anillo con incredulidad. ¿Qué? Es difícil para ti resolver el problema, ese tipo llamado Shin lo resolvió todo de una vez. Wukong, ¿no estás bromeando, verdad? San Wukong la sintió solemnemente. Jedith finalmente se sintió aliviado, simplemente lo había desconcertado. Vic vio a la otra parte romper fácilmente sus movimientos, y no fue ninguna sorpresa, después de todo, la otra parte es el rey del reino, ¿de verdad crees que no hay dos cepillos? La cara del rey del reino. Shenzhen cambió. Es un poderoso movimiento. Afuera, el resto de la gente miraba con curiosidad, y la audiencia fuera del lugar estaba entumecida, sin saber si era un efecto especial o qué. San Wukong y los demás no enfrentaron el movimiento de Vic, y no encontraron este movimiento es poderoso en absoluto. Después de todo, debe realizarse en el campo que Vic creó al principio, y las personas que están atrapadas por este movimiento pueden percibir el horror de este movimiento. Pawns instantáneamente notó el poder de este truco y exclamó. Interesante. Y, por cierto, tirad. Ese tipo, si es lo suficientemente inteligente como para combinar artes marciales y tecnología, al menos no será más débil que Clint. Es una pena que ese idiota esté pensando en jugar con algún mecha. Aunque el poder es realmente grande, la limitación de materiales no es tan fácil de solucionar. Después de que Shin lo esquivó varias veces, todavía no pudo esquivarlo. No, está en todas partes, es realmente asombroso y si fuera más fuerte, tal vez podría ser de gran ayuda. Shin pensó en su corazón mientras reunía su poder divino y una ola de Kigong contrarrestó el ataque de Vic. Aunque desconcertado, Shin miró a Vic con una mirada solemne. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se consume tanto mi poder divino? Su movimiento no es sólo el que acabo de ver. Pensando en esto, Shin utilizó silenciosamente la técnica de lectura de la mente. Vic no lo notó por un tiempo y casi fue visto. Afortunadamente, él y Pawns aprendieron muchos trucos contra el enemigo y estuvieron algo a la defensiva en secreto. Bueno, consciente de que la otra parte está a punto de apoderarse de su mente. No es bueno. El aliento de todo el cuerpo se disparó. El ki originalmente incoloro de la defensa beta fue controlado por Vic, y en realidad brillaba con luz verde, y una pared de luz verde transparente apareció entre él y Shin. Shin lo miró con curiosidad. Es increíble, nunca había oído hablar de un movimiento tan poderoso. Los espectadores no pudieron notar la ferocidad de su pelea, sólo la explosión de brillantes fuegos artificiales, y luego una cortina de luz verde y transparente frente a Vic. Inmediatamente gritó emocionado. Genial, vamos. Los efectos especiales están muy bien hechos. Me gustaría llamarlo el más fuerte. Este efecto especial es asombroso sonido entrecortado. Silbatos, choca esos cinco, sonidos fuertes. Shin miró a Vic y finalmente lo encaró. Eres bueno. El rostro de Vic se puso ligeramente rígido. Estás sobrevalorado. Entre bastidores, algunas personas que todavía estaban sorprendidas de que Vic tuviera un nuevo truco escucharon la conversación entre los dos y su respiración se estancó. Vegeta fue el primero en habla de una manera rara. Dudó en su tono. Justo ahora, la cara tsundere de Vic estaba hablando de tío estaba sobrevalorada. La expresión de no. Dieciocho que no había cambiado durante miles de años se relajó un poco. Estaban cerca frente a ellos y no escucharon el sonido cuando estaban en silencio, pero en ese momento, uno de los dos estaba en el aire y el otro en el suelo, y la conversación entre los dos se escuchó naturalmente. Claramente. Vegeta miró a las personas a su alrededor, y luego a Vic en el ring. Iré, el mundo ha cambiado. Solo San Wukong todavía miraba todo esto solemnemente, y vagamente notó los dos movimientos de Vic en este momento. No eran tan simples como parecían los forasteros, pero el tipo llamado Shin, que siempre tiene una sonrisa desagradable en su rostro, esto hace que San Wukong sea muy cauteloso. Ya sabes, incluso si sube, no puede resistir el ataque de Vic tan fácilmente como Shin y borrar la energía de Vic de manera invisible. Si el rey del reino Shenshin supiera que San Wukong pensaba así, tendría que enojarse y vomitar sangre. ¿Qué se entiende por subestimación? ¿Qué se llama fácil? ¿Consumió mucho poder divino para lograr esto, está bien? Así como la fuerza actual de Son Goku supera a la de los nuevos dioses de la tierra, no sé cuánto, pero todavía no puede hacer Dragon Balls. Incluso si la fuerza de San Wukong es mucho más fuerte que la del rey del reino Shenshin, pero sin la ayuda del poder divino, ¿irá a ver a todo el rey para echarle un vistazo? En la actualidad, no puede hacerlo en absoluto, a menos que active completamente el poder divino en su cuerpo y alcance el reino de Dios. Shenshin miró a Vic, sin intención de hacer ningún movimiento. ¿Cuánta fuerza usas? La cara de Vic se congeló, miró a Shenshin y dijo con voz ronca. Aproximadamente uno de cada cincuenta. En ese momento, Shenshin, San Wukong y otros se sorprendieron inexplicablemente. Klim miró a Vic. Con la boca bien abierta y jadeó. Vegeta miró a Vic con una mirada fea. Debes saber que la efectividad de combate de Vic hace diez años era más fuerte que la del no. Dieciocho, y esta vez la pelea con el oponente fue sólo superficial. Sabor. No habían visto completamente la fuerza de Vic y, como resultado, Vic incluso dijo que sólo había jugado menos de una quincuagésima parte de su vida. Shenshin asintió y dijo en voz alta. Admito la derrota. Ahora, otra noticia explosiva. Ha caído. Su excelencia. Shenshin miró a Vic. Espera un momento, sabrás por qué. La cara de Vic se volvió hacia un lado y el sudor frío volvió a brotar. ¿Cómo es posible? ¿Pasa algo? Shenshin lo ignoró y simplemente caminó detrás del escenario. Al ver esto, Vic no tuvo más remedio que seguirlo. De esta manera, las dos primeras batallas, en el caso de la incomprensión del público, terminaron de una manera anticlimática. Las dos veces fue así. La segunda vez fue un poco mejor y un poco de fuegos artificiales. El anfitrión apareció en el ring con mucha dedicación. Eso, esto, nuestro jugador Shenshin decidió admitir la derrota por razones que no conocía. El concurso lo ganó Vic es jugador. Aunque no sé qué está pasando, la competencia entre los dos sigue siendo maravillosa. Todos dieron un aplauso entusiasta. Medio sonido, ningún sonido. El presentador dijo avergonzado. A continuación, se llevará a cabo la tercera competencia, entre bastidores, Virili dejó de lado sus dudas y se preparó. Ante los ojos ambiguos de Klin, Gohan le susurró a Virili. Virili, vamos. Bueno, no te preocupes, Gohan, haré lo mejor que pueda. Con eso, Virili miró a otro tipo de aspecto horrible. ¿Qué tipo más extrañó? En el ring, los dos se habían quedado quietos y el anfitrión no había tenido tiempo de presentarse. Hubo un sonido monstruoso de la audiencia. Vidili. 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 Apareció y miró a Svubich con una sonrisa siniestra en el rostro. Oye, ¿qué te pasa? Después de una breve introducción, el anfitrión anunció que la competencia podía comenzar. Svubich miró a Vidley aturdido y, sin decirle una palabra, dio un paso adelante para atacar directamente. Klin miró el ring. Eso un tipo llamado Svubich es muy asesino y, mirándolo, parece que ha estado aguantando algo. Vidili esquivó hábilmente el ataque de Svubich en el ring, un salto, una rápida patata lateral que fue bloqueada por Svubich con sus enormes brazos. Al ver que su defensa era hermética, Vidili retorció a Svubich con una pata de tijera de golondrina. Luego miró con recelo a Svubich, cuyo rostro estaba visiblemente dolorido. La multitud de espectadores mostró aún más entusiasta y gritó en voz alta el nombre de Vidili. Justo cuando el anfitrión acababa de decir algunas palabras, Svubich se levantó casualmente. Apretó los dientes, su rostro quedó expuesto. Vidili lo miró preocupada. Oye, ¿qué diablos te pasa? Svubich abrió las manos y atacó a Vidili. Vidili miró a Svubich, quien no lo apreció y siguió atacándolo obstinadamente. Ajuste rápidamente su postura de lucha nuevamente, mirándolo correr hacia él, sin esquivar ni esquivar. Con las manos cruzadas sobre el pecho, rápidamente convirtió su mano izquierda en una palma y su mano derecha en un puño, resistiendo suavemente el ataque de Svubich. Sanwukong y los demás sacudieron la cabeza decepcionados. Después de todo, Vidili tiene demasiada experiencia real en combate, por lo que le dio la brecha a la otra parte. Efectivamente, Svubich rápidamente ajustó su postura y lanzó una patada alta. Vidili detuvo el ataque de Svubich con ambas manos, sus pies se tensaban y no tenía tiempo para defenderse. Tenía que elegir entre los dos, defenderse contra la cima o la patada alta en el medio. En medio de la vacilación, la poderosa patada de Svubich ya había tocado el cuerpo de Vidili, y ella salió volando débilmente, cayendo pesadamente en la esquina del ring. Toda la audiencia quedó atónita, y la mayoría de ellos quedaron atónitos, y no esperaban que Svubich fuera tan duro. Gohan fue el primero en reaccionar. Vidili. El público pareció despertarse con su llamado y el sonido de Vidili permaneció en todo el lugar del torneo. Y Satanás todavía se esconderá en su choza, lamiendo sólo sus heridas. Justo cuando todos estaban preocupados, Vidili se acostó y descansó por un segundo, una carpa se puso rígida y luego pateó fuerte en el ring con ambos pies y voló hacia Svubich como una flecha de una cuerda. Fuertes gritos resonaron nuevamente entre la audiencia. Todos aplaudieron la fuerza de Vidili. Vidili rápidamente se acercó a Svubich y luchó contra él, golpeándolo en la carne. Al encontrar un hueco, le dio una patada a Svubich en la mandíbula, le hizo salivar de lado y un diente, en parábola, cayó lentamente del campo ante los ojos atónitos de todos. Vaya, todos realmente no esperaban que Vidili, la hija del campeón mundial, tuviera habilidades tan vigorosas y una fuerza tan poderosa que pudiera arrancarle los dientes a un adulto de una sola patada. Sin embargo, para sorpresa del público, Svubich siguió luchando contra Vidili como si este no fuera nada. Es como si el diente no fuera suyo y no le duele nada. San Wukong y los demás miraron el campo de batalla, para ellos, tal competencia era realmente una desventaja, pero esa persona extraña no parecía ser una persona viva y no tenía el aliento de una persona viva en absoluto. Por eso están observando seriamente el campo de batalla. En el campo, Svubich solo atacó a Vidili una vez, y después de eso, casi todos atacaron a Vidili y, extrañamente, Svubich persiguió a Vidili. Una vez más, Vidili esquivó el ataque de Svubich, lo rodeó detrás y le asestó un fuerte golpe. Luego inmediatamente se dio vuelta y lo miró con recelo. Goku. Clint, ¿tú también te enteraste? Goku, creo que el aliento de esa persona es muy extraño. Bueno, yo también, y además, él no tiene el aliento de una persona viva. Clint y Vegeta, así como 18 y Gohan, quedaron desconcertados por Son Goku. ¿Quieres decir que es hombre muerto? San Wukong sacudió la cabeza con sospecha, nada parecido a su apariencia habitual. No lo sé. Vegeta no pudo evitarlo. Bastardo, ¿qué quieres decir? Ni una persona viva, ni una persona muerta, aún no puede ser un ser humano o un muerto viviente. No lo sé, pero no me da la sensación de que realmente no parece un ser humano, pero no tiene el aliento del inframundo, lo cual es muy extraño. Clint miró el anillo. Pero no creo que sea muy bueno. No, su fuerza está bien, al menos, esa niña llamada Vidili no es su oponente. Para nosotros no es nada, y para Vidili, el tipo llamado Svubich, da un poco de miedo. Cuando Gohan escuchó a su padre decir esto, San Wukong negó con la cabeza y miró el anillo. No lo sé, pero si Vidili no puede soportarlo y admite la derrota, no debería haber ningún problema, aunque está lleno de energía asesina, al menos podemos garantizar que su vida no correrá peligro. Tan pronto como las palabras cayeron, como si maldijera, Svubich se puso de pie como si nada hubiera pasado. Vidili murmuró, ¿qué? Le he golpeado tan fuerte que es como si no fuera nadie, es un tipo horrible. Svubich parecía sombrío y una vez más se arrojó sobre Vidili sin miedo a la muerte. Vidili apretó los dientes y miró a la otra parte, ya estaba un poco sin aliento y la fuerza de su cuerpo estaba disminuyendo rápidamente. Poco a poco también empezó a sudar. Vidili vio la oportunidad y derribó el centro de gravedad de Svubich con un movimiento de pierna, dejándolo inestable. Deja que tu cabeza descanse contra su pecho y, mientras se retira con la frecuencia de Svubich, rápidamente golpea la parte inferior del abdomen de Svubich. Al ver que estaba a punto de acercarse al borde del ring, tuvo la premonición de que Svubich iba a frenar y contenerse. Vidili se acostó, agarró su pierna con su mano izquierda y presionó su mano derecha contra su pecho, y arrojó directamente a Svubich lejos del ring. Los espectadores aplaudieron, tenían un 12% de confianza en que esta vez Svubich definitivamente perdería. Sin embargo, para decepción de todos. En lugar de desmayarse o caer, Svubich flotó en el aire. El público, que había estado aplaudiendo, quedó una vez más estupefacto. ¿Qué diablos está pasando? Sí, este tipo también puede volar. Ahora tengo serias dudas de que todos los demás vuelen menos yo. No, no puedo volar. ¿Qué está pasando? ¿Cómo pueden todos volar? Solo el anfitrión miró todo esto con calma. Él lo sabía todo y lo sabía todo hace mucho tiempo, por lo que, naturalmente, no se sorprendería tanto como una persona que nunca había visto el mundo. Vidili jadeó mientras observaba a Svubich volar silenciosamente en el aire. Maldita sea, ¿qué diablos está pasando? Volar parece algo simple, es un ser humano y ese tipo. Después de respirar unas cuantas veces, miró a Svubich, que ya había caído de nuevo al lugar. Ese tipo después de haber sido golpeado tan fuerte por mí, no parece estar bien, no como un ser humano o un monstruo sin órganos de dolor. Un relámpago cruzó por la mente de Vidili. ¿Monstruo? Miró de cerca y finalmente notó una leve M en su frente. ¿Qué significa esa M? El presentador dejó de comentar luego de animar el ambiente fuera del recinto. A decir verdad, se sentía un poco aburrido, mucho menos que el duelo entre Vicky Shinde hace un momento. Esa es la reunión de artes marciales, y el árbitro mira de Vidili, quien será aplaudido por todos en el ring, como un maestro que a menudo observa a los estudiantes de la escuela primaria escribir ensayos, y los estudiantes de la escuela primaria que observan a los estudiantes de jardín de infantes dicen que el pingín es elogiado por otros. De nuevo al margen, Svuvich seguía babeando por las comisuras de la boca. Su cuerpo atacó a Svuvich como una flecha lanzada desde una cuerda. Los vítores volvieron a sonar. El público es un animal muy olvidadizo, y la feroz lucha entre Vidili y Svuvich reactiva su sangre. A decir verdad, estos espectadores apenas pueden entender la batalla de Vidili y no pueden entender la batalla frente a ellos en absoluto, de todos modos, simplemente piensan que todo tipo de habilidades de luciondas de Kigong son muy poderosas. Lo más sorprendente fue la serie de imágenes residuales del mensajero vestido de negro. En comparación con la clara pelea cuerpo a cuerpo de Vidili, solo disfrutaron viéndola. Vidili. Vidili. Vidili, gana. De nuevo, Vidili derribó a Svuvich. Vidili no dio un paso adelante para continuar el ataque, sino que respiró pesadamente sobre sus rodillas en medio de los aplausos estremecedores de la audiencia. No es que tenga una gran calidad de lucha para evitar que la otra parte haga trampa. Es que su fuerza aún es muy débil, y es la primera vez que vive una batalla tan feroz, y después de esta serie de duelos a alta velocidad, ya está un poco agotada físicamente. En realidad, es solo un mortero que descansa en su lugar. Ahora, tú tampoco deberías poder hacerlo. El anfitrión esperó unos segundos y descubrió que Svuvich no se movía para levantarse. Mira, Svuvich finalmente dejó de levantarse bajo el ataque de la señorita Vidili. Ahora estoy empezando a contar docenas. Diez, nueve, en la parte trasera del ring, Clint y Gohan miraban emocionados, y las sonrisas en sus rostros básicamente nunca interrumpido. Ella no es mala. ¿En serio? Tío Clint. Por supuesto, toda la batalla también fue bastante vigorosa, y entre los cultivadores en su etapa, fue realmente buena. Gohan sonrió y dijo. Así es, por supuesto, pero veo que muchos de los movimientos de Vidili tienen tu sombra. E incluso conoce algunas técnicas físicas simples. Tío Clint, eres tan bueno, es tan fácil de ver. A Clint le hormigueaba el cuero cabelludo y se le erizaban los pelos. Por favor, Gohan, no seas tan retrasado mental, ¿de acuerdo? Pero la de Vidili es diferente a ellos y existen algunas similitudes con las técnicas que aprendimos del señor Pounds. Aunque el uso es anodino, aumenta considerablemente su fuerza. Es una lástima que la niña no sepa que aunque estas habilidades de poder pueden mejorar enormemente su fuerza, la presión sobre el cuerpo físico no es pequeña y deben tener un físico fuerte. Sin la habilidad de ejercitar el cuerpo físico, Gohan miró a Clint aturdido, y cuando no supo refutar, San Wukong también dijo. De hecho, además, también le enseñaste a ponerse en cuclillas sobre el caballo, el paso especial del caballo del maestro Pounds. Papá, eres increíble. Clint se quedó sin palabras, ¿qué te pasa? Esas posturas están mal. No, así es como siempre he practicado. Gohan, ¿cuál es tu fuerza? ¿Cuál es su fuerza? ¿Usando la comparación de dinosaurios y hormigas para levantarla, puedes explotar un poco de fuerza de voluntad, y la tierra que no ha sido reforzada será destruida, y ella puede romper mil gatos de piedra con todas sus fuerzas? ¿Cómo puede tu práctica ser la misma? Gohan estaba sorprendido. Entonces, ¿qué debería hacer? San Wukong dijo con indiferencia. Que olvide estas acciones y empiece desde lo básico. Algunas personas van a seguir y seguir. Svuvich se levantó de nuevo. Llegó la voz emocionada del anfitrión. Se levantó de nuevo. Las pocas personas que todavía hablaban y reían inmediatamente cambiaron de rostro. San Wukong miró a Svuvich con ojos penetrantes. Y notó que algo andaba mal. De manera similar, Vegetta, quien originalmente despreciaba esta pelea, también miró a Svuvich que apenas se levantó en el ring con ojos penetrantes. San Wukong miró a Vegetta, y Vegetta también miró a San Wukong. Los dos se miraron sin palabras y asintieron en silencio. Big lo ve todo en sus ojos. Viejo Sol, ¿crees que tu fuerza es muy débil? ¿Crees que estaba en el ring hace un momento con todas mis fuerzas? Tú también me subestimas. Mucho. Este asunto, de hecho, Vic entendió mal a San Wukong. También notó la muy débil M en la frente de Svuvite, y solo miró a Vegetta, para asegurarse de que algo andaba mal con esa persona, para no subestimar a Vic. Algo anda mal, esa chica llamada Vidri va a estar en una dura pelea. Y, en el ring, eso es exactamente lo que pasó. Vidri no pudo contenerse más y empezó a respirar pesadamente, a grandes tragos, sin pausa. Es como si quisieras tragar aire de un trago para aliviar el cansancio. Incluso su cuerpo estaba temblando. Pounce miró todo esto con una mirada solemne en sus ojos. Cuando Natty se enteró, preguntó con curiosidad. Hermano Pounce, ¿pasa algo? Todavía me siento incómodo, como si algo malo hubiera sucedido. ¿Es por la gente de abajo? No, no lo es, el nivel de la gente de abajo es demasiado bajo. Pounce no describió cuál era el problema, pero sentía como si algo estuviera en problemas. Lo que es aún más aterrador es que no puede entender qué es y qué es. Lo desconocido es lo más aterrador y una vez que lo sabes, no hay nada que temer. Vidri también estará muy angustiada, no sabe cómo puede caer en una amarga batalla, el otro lado es obviamente una persona y no puede vencerse a sí misma, pero simplemente no parece estar herida y ganada. No sufras dolor. No importa cuánto lo atacara, incluso si comenzaba a sangrar, podía continuar atacándose a sí mismo sin ningún impacto.